0-0, voy a recoger a mi primo, ¿no te importa? Negativo, puedes ir. ¿Eh? Digo, que no me importa, que puedes ir. ¿Dónde escucho con todos hablando? Sino, veinte. Eh, silencio los atógicas en radio del CNI, si quieres. Eh, nada más, nada más. ¿Diguelo? Eh, afirmativo, puedes ir. Vale, vale. Que te quedas al lado, pero lo digo por eso. Y me dan pena el tío. De hecho, bueno mira, justo se... justo por ahí se va a meter al Diego, justo, menos más. Vamos a irnos a... bueno, tenemos reunión, vamos a tener una reunión muy seria hoy. Vamos al mío. ¿A las instalaciones? ¿Las tienes más cerca de la ciudad? Sí, a la mía. No, están cerca... Están aquí, ahí al lado, para ver tú. Vale, el mío también. Está en plan, está entre... Está aquí en... Ahí abajo del forza escudo. Vale, vale, vale. No te preocupes. Por eso lo digo. Vamos al mío, vamos al mío mejor, porque se va a ir el logo del CNI ahí, mejor. No, no, si yo también lo tengo, si es que es esa la cosa. Claro, es que tú tienes el de la Interpol. Tienes el de la Interpol ahora, yo tengo el de CNI. Ah, vale, entiendo. A mí me falta el cañón orbital, es lo único. Dime. Lo único que me falta es el cañón orbital. Sube, primo. Pa, 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 pa. Cállate, que esto te... Esto es... Un Interceptor. Sí, muy ilegal, la verdad. Pues es lo que hay. Si los criminales tienen coches deportivos, mira, ¿por qué no? Los policías también. Sí, a ver, el Interceptor, tío. El Interceptor lo vamos a usar solamente... Si los atracadores van a... Van a usar... Si, es que, no, es que me pillaste, es que ahora es que me pillaste el coche y no... Si, no, te pregunto. Pregunta, que el Interceptor se va a usar solamente en atracos que la mafia lleve el centorno, ¿sabes? Pues si hay por sí, el que tengo yo ahora en CNI, corre un huevo. A ver, coño, el GPS, ¿dónde estáis? Pero, ¿tú estás viendo cómo corre? Dime. No, 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 es que la velocidad es casi la máxima. Tenemos un entorno, tío. ¿Alguien viene por mí, por favor? Sí, estoy yendo yo. ¿Qué estás en casa? Gracias. Que soy... No. Que no me van a llamar la atención. Tiro, feo. No estoy en casa. Tiro en el taller de arena. Vale, voy para allá. ¡Hostia! ¿Estás estampado o no? ¿Seguro? Un poquillo, un poquillo. De control. Tiro en el taller de arena. Joder. Hombre. Tú no veas cómo corre este coche, te lo juro, tío. Joder, cómo corre. Más o menos dónde quieres que te lleve. Para ser un 4x4 no veas cómo jala. Hostia. Espérate, dame un segundo. Dame un segundo. Dime, Eduardo. A Mary. ¿Qué hace de coche, tío? Estoy yo tanto. Hombre. De policía. ¿Qué te digo? Ah. Vale. Mientras no hagas nada malo, no te voy a perseguir. Si te lo digo. Mientras yo no te pille haciendo algo malo, no te voy a perseguir. Ya estoy, gorda. Un momento. Voy. No preguntes por qué. Creo que tiene demasiada potencia y quiero que empuja los coches. ¿Me encuentras en torno, tío? A ver. En torno no está. Diría que está en la punta abajo. Tiene que dar un millón y algo, seguro. Me cago en la punta. Me cago en la punta. Que abra un puto. Que abra un puto maletero, tío. Ya está, Diego. ¿Cómo no te vas a salir? Te acabo de hacer un... Bueno, cuesta un millón. Cuesta un 725.000. Pues, casi. ¿Qué? Para, 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 para. Porque hay que subir el freno a esta mierda. Vale. Todo el CNI a las instalaciones. Ah, ah. Espérate, Diego. No, 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 no. Oh, primo. Ahora os mando... Os mando 1020. Primo. Pero, güey, que me están llamando. Pero, ¿donde voy a ir? Creo que no puedes hacer tú. Anda, Gustavo. Te mola, eh. Te mola, eh. Te la ve muy mal. Está, no te pillas, un CV. Te damos un segundito. Que te va a llamar el mecánico. Que ha volado la puerta, tío. Tú, cobelo. Sí, que te suene. Oye, yo qué sé. Ve andando. Coge una bic... O alquilo una bici. Te me quedan 50 segundos, tío. Para, Gabriel, para recuperarte una bici y di que estás alquilado. de las que estés en la playa. Eh, con el Kuruma. Que vale barato, amiga, eso. A la guapa. Baratita, no supera más de los 2.000. Ahora tiene que estar barata, no supera más de los 2.000, es una bici grata. Te voy a aprovechar y le voy a contestar el mensaje al Morata. Enfe. Por mi. ¿Por qué? ¿Por ti por qué? Porque te estoy saludando. Hace media hora. Es que tengo abierto el mecánico, o sea, para pedir el coche. Te doy besito. La estoy ya. Pero Cero, ¿dónde es las instalaciones? Estoy ya. Una pregunta, ¿soy más alta que tú por un centímetro? Las instalaciones. Las instalaciones son... Ubicación a la punta de arriba en paleto. Mira, ¿qué voy a pedir? Yo voy a bajar para subir. Vente. A ver. Vale, vale, vale. La instalación es en paleto. Ah, ya sé cuáles son. Hostia. ¿Vas detrás? 10 kilómetros. Qué asco. Yo 11. O sea, no te preocupes. Vamos a la par. Pues yo voy a llegar antes. Os invito a todos al club motero. Para que podáis entrar tranquilito. Sí. De hecho, espérate. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer el Securecer. Y voy a poner instalación fantasma. Organización fantasma. Organización fantasma. Sí. Instalación fantasma... Cosa fantasma. Instalación fantasma. Ahí sí, creo que sí. Ala. Ya estáis invitados ya. Claro que sí. Instalación... Organización fantasma creo que es lo mismo. Se me... No. 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 Sí, sí. Pero digo... Fíjate, pasó un 4x4 lo que corre. Sí, igual que el de Umberchante este. Y también está... Corre bien. Guau. Lo que yo tengo de MS. Vamos. Eh, ¿qué haces con el coche? No se puede utilizar todavía. Sí, lo puedes. Sí, lo puedes. Entonces yo también lo pido. Pues entonces yo también me lo pido. El barda. Me tiro. Hostia. ¿Qué haces? Súbete que lo pides ahora, no seas loca. Loca. Bueno, va. ¿Te lo vas a pedir? Sí. Vale, pues entonces os espero las instalaciones. No, no, no. Yo me voy a agapar contigo. No, vamos todos. Espéranos un poquito por mí. Un poquito. No hace gracia. Bueno, pues espérate. Yo también me lo pido, espérate. Yo no tengo mejora. No tengo bio mejora. Sara, llévame un poco lejos del coche. Llévame lejos de este coche. ¿Por qué? Porque no puedo guardarlo. Porque estamos en ese... En ese groser. Pero... Nos puede llamar a una aeronave. Llave para atrás. A la punta atrás. ¿Dónde se quedó? Vale. Creo que aquí puedo llamarlo. Al mecánico. ¿Es este coche? Es que no estoy segura, eh. Es el príncipe no sé qué. Divide a... High... Ese. ¿El príncipe? Yo el coche ese, ¿el príncipe? ¿Dónde coño lo tengo? Debef. Este se llama. ¿Este? Sí, sí, sí. Se puede usar ese. Es el in... Es este. Para, 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 para. Sí, sí, sí. ¿Me salgo? Es el interceptor del CNI. A mí no me estemos bien a loco con lo que yo diría esto. Vente conmigo. Vale, aquí está el mío. ¿Te vienes conmigo? Estoy yo cojante. No estoy disponible ahora mismo. Vamos, todos con lo mismo coche. Que se note que somos del CNI. ¿Le ponemos las blindas al cocheche o no? Nah, ¿para qué? Si no... Es persecución, es verdad. ¿Os sale marcado el punto? Sí. Vale, perfecto. El príncipe no sé qué. Está rebajado. El de... príncipe de Veste. El de Veste, sí, el de Veste. Es el que dijiste tú ahora. A ver, se maneja de puta madre, ¿sabes? Nos gira casi. Sí, sí, sí. O sea, se gira... gira muy bien, tío. El problema es el frenado, que por eso hay que subir solo al tope. Ah, frena mal. Sí, sí, frena muy mal. No hay que subirlo. Yo solo subí al tope, eh, freno. Yo también. Y me tomé la libertad de poner una diferencia de quién es el inspector aquí. Dime. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Yo iba a poner una diferencia más cantosa. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dije, mira, vamos a dejarla así, porque si no me dices que se lo quite. Dime, Diego. Te voy a poner la carcasa esta de Amunancio. Ah, no, 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 no. Dejala el motor principal, si ya de por sí corre un cojón ya. ¿Soy yo o es que corro yo más ladero? Porque tú tienes un mejorado de leche del coche. Que no puede mejorar el motor, si no se puede. No se puede, no te deja. Ponle el freno al tope, ¿sabes? Es que este coche ya hay por sí fabricado un cojón ya, ¿sabes? No aguantamos aquí. Yo estoy lleno a todo lo que puedo. Me cago en ti. Agua, G line ho tothe Body. Ciro. Ciro. Jode, Eduardo. Hostia. Jode con Eduardo, es un东u puro tio. Te quiero decir que no tengo visto. Ciro, una pregunta de cómo se quitan las ruedas antibaladas. Nah, déjata, no te preocupes. Tadadita. Hostia. Me cago en ti. Agua, no, jo. Vale, yo sé por qué corro más, porque coge el rebufo, tú. ¿Por qué? Coge el rebufo de los coches. Creo, no sé, o es la de la una de dos. Puede ser, puede ser. Vamos a aprovechar la organización fantasma. Hostia, espera, que me paso. ¿La has puesto ya? Sí, sí, ya está puesta ya. Dos minutos, ¿sabes qué tenemos? ¡Adiós! Gracias, Sara. Eso no me lo haces tú. ¡Ay, Pedrano! Se fue a la verga. A la verga, voy después. Hostia. No, 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 no. Qué puto hombre soy. Me cago en la... Vale, deja los coches allí. Adiós, Adiós. No me lo toques, ya sé que es muy bonito. No lo voy a apretar. Pone el carnet de me se desmaya. El mío todo roto, comparado con los vuestros. No, el mío está roto. El nuestro está roto gracias a ti. Es verdad. Bueno, tú estás quieta. Es que nosotros pasamos por mí, intermedio, tío. Yo iba a pasar y este va y se pone intermedio. Pero a mí me chocaste de golpe, tío. A ti, es que no te he visto. ¿Sentime? ¿Color especial? Nada, le puedes poner con lo que quieras. A ver, negro y el segundo color se lo puedes poner como tú quieras. Quede la cruz roja. Uy. Venirse. Yo también tengo la cruz. Ciro, Ciro, ¿quieres ver el truco que me enseñó el carnet de? A ver. Cayoquen. Espera, aguanta. A ver, venirse aquí. Yo me voy a cambiar, tío. Ya aquí vi y la gente. Esta gente de aquí no me conoce ya, así que. A ver, aquí. F por nosotros, Ciro. ¿Por qué? No podemos cambiarnos. A ver, simula el estilo. Pone el estilo. Es que yo tampoco me puedo cambiar aquí. Yo uso el estilo, directamente. Lo simulo que me estoy cambiando. Diego, ¿te falta mucho o qué? Cuando me voy a separar, eres un traficante. Vale. Gracias. Soy de la CNI, por eso voy así. Vamos, pa' adentro. Eres feo, pero con narices. Este outfit lo cogió. Me estás sonriendo. Me no sudan. A ver, Smith, ¿qué te va todo? Guay. Perfecto. Joder. ¿Qué pasa? Fuera, fuera coña. Esto da el pego de CNI, tío. Vente pa' acá, Eduardo. Le robo la arma. Le ex. Le ex, ¿por qué? Yo ya he dicho gato gilipollas. Controlando las cámaras y todo. Me cago en la puta. Aquí, ¿qué hay? Ah, esto yo lo conozco también. Bueno, ¿me podéis invitar? Vamos a dar de vigilancia. Voy, espera. Yo esto no lo tengo. No lo tengo tan mejorado las instalaciones. Pero es que si no creo que tiene mejora que yo, ¿eh? Yo tengo esto de vigilancia. El modelo este bonito que es de lujo. Ya está gato. El dormitorio no lo tiene. No tiene dormitorio. ¿Vale? Tiene y esco alguien. Tiene aquí el camino vital. El ojo de Dios, tío. Este es el ojo de Dios. Esta cámara la podemos usar para los atracos. ¿El cañón orbital? Sí. Sin usar el cañón orbital, sino la cámara. Ah, no puedo disparar, ¿no? No, no se puede disparar. A ver, pero porque nosotros somos del CNI, así que nosotros sí lo podemos usar. O sea, podéis pedirle ayuda al CNI cuando tengáis un atraco. Mira, aquí tengo una H. ¿Dónde será? Aquí es lo del vodka. Sí. ¿Aquí vamos a hacer las reuniones? Más guapo, más creíble. Más guapo, más creíble. A mí me sale la H. A mí me sale el código postal. Del volte. Vale. El golpe al casino, que yo quiero conseguir cosas. ¿El voto tiene? ¿Lo tengo yo? ¿Cuánto? 58.000. Yo ahora tengo un millón. Mentira. Mentira. No tienes 58.000. Ah, 58.000. Vale, entendí 58.000. Vale. A ver, toma de asiento. 58.000. ¿Cojones? Te como la boca. Te como la boca. ¡Otra puta! A ver. Tomar su sitio. Tomar su sitio. Quédate así como estaba, Ciro. ¿Así como estaba? Sí. A ver. Mochilita para los bordes. No, esto no es. Ah, lo te pude. Hacía. O sea, a mí, ¿no ves lo que hay aquí en las pantallas, no? O sea, ¿no ves el mapa y las cosas o qué? Que a mí me sale, que a mí me sale, que a mí me sale, es que creo que esto es tuyo. Porque estoy viendo yo aquí. No sé lo que es. Sí, creo que esto es tuyo, esto no es mío. Yo solo he hecho lo... Vale, vale, perfecto. Porque eso para Roleva se la voy ya. Perfecto, mira. Vamos a hablar, ¿vale? Vamos a tener la reunión. Falta un miembro del CNI, pero no lo he convocado aquí porque básicamente está con la policía ahora mismo. Así que tampoco me fío. Ah, y aquí estamos las venas. Dime. No. Tampoco me fío mucho, la verdad, todavía. ¡Que me voy a aceptarme! ¡Pues que jode! A ver, tenemos un problema muy grave. Nos hemos heredado. Tenemos un problema muy grave y son las mafias. Están secuestrando muchos policías, están atracando demasiado y nos están jodiendo vivos. Nos han pegado, sin contarlo, creo que han sido siete o ocho golpes ya. Y han atracado el Banco Central unas cuantas veces. Tenemos que intervenir. Con sangre. No, con manchas. Sí. Por eso tenemos aquí a la líder de los Ghost. Nos va a instruir a todos, ¿de acuerdo? Bueno, a todos, a vosotros. Porque yo ya fui Ghost. Pues nada, ya no quiero ir yendo ya para la ciudad caminando y haciendo 23 kilómetros. Espérate, todavía no. Tenemos unas cuantas ubicaciones posibles de donde pueden estar los narcos, la mafia. Las tenéis aquí marcadas en el mapa. De hecho, como veréis, tenéis dos posiciones muy cerca a las instalaciones. Aún no sabemos ni dónde están, ni cuántos son, ni quiénes son. Y tenemos que saberlo. ¿De acuerdo? Por eso vamos a utilizar estas instalaciones. En caso de que... Una pregunta, profe. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te dijo? De acuerdo. Dime el DNI y lo busco en la PDA ahora mismo. Profe, es una pregunta. Dime. ¿Quién es Abón? Abón. Bobli. Bobli, Bobli. Bobli Swagger. Joder, qué eres gente. ¿Abón? Abón es... Un secretario de CNI. ¿Lo veis por aquí o qué? Hola, ahora. No, darte. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué se está deconando ahí a fondo? ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Qué gana? Me pregunto, ¿dónde está la galería del móvil? ¿La galería del móvil? Pues está en la memoria del almacén. Tienes que irte a... Musculo Options. Le das una vez al L1 y ya te lleva a la galería. Fuera el rol, me di cuenta hoy de que las instalaciones son la puta... Es la sede del CNI, tío. No, no me he enterado de nada. ¿Qué te digo? Que me di cuenta esta mañana de que las instalaciones son la sede pura del CNI, tío. No, yo estoy refiriendo la de la galería. Ah, vale. Dale, dale pausa. Dale al menú de pausa. Le das al L1. Y te pone galería. Creo que es de las cuerdas focales de Sara. Es que el tito te mueve y está ascendido, pero eso se escucha. Ah, vaya, vaya. Dímelo. De acuerdo. A ver. Te voy a pedir que me la repitas ahora, ¿eh? Tengo un segundo. Eduarda. De cine. ¿Cómo? 911. Así voy a llamar las emergencias, pero bueno. Vale. Repíteme el DNI. 911. ¿Sí? 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 De acuerdo. Le tengo. Bobly Swagger Brown. 187. Ex-policía. Hay que ponerle en lista negra a este hombre. Hay que tenerle controlador. Está putamente allestrado. Justamente la de Estrello. Si ese hombre está en la mafia, estamos jodidos. ¿Por qué no nos enfrentamos a un mafioso cualquiera? Voy a tener que pedir la ayuda a mi puto padre. Dime. ¿Dónde se pone acá lo que te dedicabas antes de entrar en la ciudad? No, por rol no lo pones en ningún lado. A ver. A ver, tú pásamelo ahora por privado. ¿Qué es de mí? ¿Qué es de mí? ¿Qué es de mí? Y te lo pongo en el historial del CNI. Donde las bajas que has tenido, los sitios en los que has estado, en los que has trabajado y tal. Sí, las bajas que hayas tenido también. Por ejemplo, mi personaje tiene 6.000 bajas, ¿sabes? Fuerzas especiales, hermano. Fuerzas especiales. Demasiados talibanes, digamos. Demasiados talibanes. Es imposible la rueda con el politono del móvil de Sara. Sí. Dame el culo para estar bien el testón aquí al lado, no me desculpas. Me estás haciendo ningún culo, padre. Dame un segundo. ¿No se va a bajar? Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. ¿Qué es de mí? ¿Qué es de mí? ¿Qué es de mí? ¿Qué es de mí? Dame un segundo, mecánico, que ahora mismo de los cojones. He vuelto, y más fuerte que nunca. ¿Esto es eso, Ciro? ¿Es que tenía que poner? ¿Es que tenía que poner? ¿Es que tenía que poner? No. Hala. Ya estoy ahí. A ver, ¿hay algún entorno o algo? ¿Qué has dicho? No te he escuchado Te juro que me parece súper sospechoso, tío Que no haya ningún atraco ni nada Ahora voy a ir Me lo van a dar mano Joder Joder A ver, ¿os ha quedado claro la cosa? Sí Vale No sé, sí Es sencillo Es sencillo Vamos a por Carnite Le vamos a poner todos los ojos encima, ¿de acuerdo? A por Bobli A ver, se lo voy a ver dentro del rol No sé que estabas mirando con el móvil Pero no se te ve nada en el móvil, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? ¿Fotopalista o qué? No A ver Entonces Compañeros Vale, perfecto Nosotros dos estábamos intentando enfrentarnos, ¿no? En su mafia Sí, nosotros dos Sí, en su mafia Sí, es verdad Es que cambiarse el pelo No va a salir caro, ¿eh? Cambiarse el pelo Y a mí tampoco Y a Sara tampoco No, pero que él es de tu escuela Ah, vale, vale Él no es policía Yo creo que ahora se leí igual No, por ahora no Por ahora no, no se descarta nada Que en verdad no Me molaría No, dice que no pongas música Que le voy a saltar el copyright al tiro, tú ¿Dime? No, no, no Quiere que era Quijota Que estoy diciendo que no pongas música Si no me salta el copyright Ah, no, no, que va, que va No me salta Pon música y la música que quieras Si no me salta el copyright ¿Eh? Ya no me salta el copyright ni en YouTube Que lo sepa Ah, pues puedes poner música Ya no salta el copyright ni en YouTube ¿El copyright? Hombre, pues Igual aunque le he hecho No lo va a cobrar Efectivamente, o sea Si me lo compré Tampoco le hago caso A las instalaciones, ¿sabes? Yo que mierda Si me las compré hoy Me compré las instalaciones hoy Ah, jugamos la mía Se las ha comprado porque yo se lo he dicho Pa' que doble ese Claro Que mañana te enseño ¿Qué? ¿Tú sabes duplicar? Vale, vale, perfecto ¿Dime adorado? ¿Tú sabes duplicar, Sara? ¿Sara, Sara? ¿Es un chavo de duplicar? No lo sé, no No, si necesito un pocket man Fluentemente Pues duplicando consigues un IT 700.000 No, 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 no Que después me manden la cuenta por duplicar Hostia, no me han mandado a mí No, si no me han mandado a mí Siendo el nivel 37 Coches por día Tú puedes vender Tú puedes vender 3 coches por día O 3 o 4 coches por día Siendo el nivel que eres Yo me he cargado todo el coche, tío Que asco Ahora vengo Vale, colectivo Vale Aquí la radio de los santos Hoy le dejamos con el chino del mecánico Cani del aeropuerto LS Hostia ¿Qué nos quiere contar, chino mecánico? Pues nada Eh, decirle al Doleimon Locone Que estoy aquí perfectamente en estado Me han dejado estado crítico Pero yo he vuelto Y le voy a decir una palabra Que Ovalad es muerta en coronavirus Que eres telible Telible Estoy telible Soy telible Teliblemente hermoso ¿A la radio? What the fuck No me lo puedo creer Me he metido dentro de la... ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es? No, pero no pueden saberlo Si el carnite sabe Si el Pauli sabe Que le estamos buscando el CNI Va a ser peor Créeme Todavía no, todavía no Primero vamos a estar por la ciudad Tranquilitos A ver qué pasa ¿Y si te persiguen los dos? ¿Es lo mismo? ¿Pero si te persiguen los dos? ¿No? No, no, no El motor solo sube la aceleración Y no te sale rentable No, porque al final vas a correr más que frenas ¿Sabes? Exactamente Y te vas a meter un ñordazo Tú vas a frenar Mira esto Yo tengo el 4 Arre Es que tengo el freno al máximo Arre Ir 2-3 a por él Y me lo traes aquí ¿Vale? Eh, pero habrá que ir en un coche o algo ¿Pero en un coche de mafias? Sí En un coche de mafias Vale Vale, vamos a hacer calle Espera, tenemos a hacer calle Y vamos a ver ¿Pero en un coche perfecto? ¿Pero en un coche perfecto? ¿Pero dónde están ahí? Eduardo, ve con ellos Porque van a ir a secuestrar a Carnite Sí Vestimente de mafias Traje, corbate y máscara Y cambiar la voz si podáis ¡Uf! ¡Callao, quien! Va a ser difícil Yo lo tengo jodido Os voy a decir la posición de... Pues tú, el barda muda Arre Como ayer Como ayer Exactamente Como ayer Ah, sabe Y os voy a marcar el punto Donde lo vais a llevar, ¿vale? A ver si le veo A ver, vamos a usar el ojo de Dios Casco Ahí, voy a hacer una pija peor que Eduardo Largos mora... Bro ¿Qué pasa? Siro, fuera de rol Me he puesto unos guantes Y se me ve en plan Se me ha quitado O sea, casi toda la roba ¿Sí? Los personajes por un segundo Se han visto desnudos, tío ¿Quién es el que va corriendo por el puente? Dirección base militar, creo ¿Lo te va a matar? No, no, no A ver, hay alguien que viene directo... ¿Hay alguien que va a dirección...? Bueno, viene directo para Leto Bay ¿Va a girar una curva ahora? A alguno de vosotros, creo, ¿eh? Yo no soy Yo sí soy Vale, vale, entonces nada, perfecto No, no, no soy tú Vale Reuniros vosotros tres en algún lado Y os digo la posición de ese hombre ¿Puedo cambiar el coche a uno Que parezca de mafia? Sí, sí, te lo voy a contar Sí, sí Vale, vale Y todos en el mismo coche Todos en el mismo coche Que parezca que se... Ha sido perfecto, ¿no? Ah, pero venga, ¿cómo sabes cómo me llamo? ¿Gracia? ¿Quién? Claro ¿Venís a por mí o voy yo hasta allí? Quiero una limusina Hostia ¿Pero qué hacen estos aquí? El Lex y el Este Los dos policías ¿Dónde? ¿Dónde están? En el taller aquí de Paleto Bay No sé Tienes que ahí no pueden estar Espera que tenemos... ¿Puedo díselo tú? Si supone que como tenemos... Vale A ver, yo tengo revolver Yo creo que no creo que sepa Vale, pero tú... ¿Hace que hay o qué? Tengo dos personas, tío Este coche es de más fieso Este coche es de más fieso de la hostia, eh Tío, ¿qué mierda? ¿Y mira cómo vestío yo? ¿Qué mierda, tío? Es verdad Una que parezca fija Alguien... Alguien me puede mirar por el minimapa del juego ¿Quiénes son los que van Por el puente de dirección... Casino, ahora mismo? O sea, por el puente de abajo ¿Tú cómo entiendes el... Tengo que... Tengo que buguear a la brana, tío Es carnita, tío Anite Es el que va por la autopista, ¿no? ¿Dirección... Sitio de Coca? Sí, Anite Es Anite Vale, le tengo Está yendo... Dirección laboratoria Fiuman, ¿no? Vale, le tengo en el... En el ojo de Dios De acuerdo Claro, eso es para nosotros El ojo de Dios Lo podemos usar nosotros Que se suman a la cenarilla ¿Sabes? Por algo se suman a ser El centro nacional de inteligencia Vale, acaba... Acaba de pasar por la autopista Acaba de pasar la zona de... De electricidad ¿Por qué me sale a tiro? ¿Cómo? Vale, vuelve Vuelve a la ciudad, ¿eh? Te lo hago le digo, ¿eh? ¿Ha dado media vuelta O vuelve a la ciudad? Vale, hay que poner Por el mi Es toda hora que le ponemos Una capucha Una bolsa a la cabeza O algo de eso Sí, sí, sí ¿Qué te has encablao? El... Espérate ¿Dónde se está dirigiendo, tío? Se pone música, chiquillo La radio Vale, va por una calle En la que está poniendo De fondo sirve, también Va por una carretera secundaria Ojo que se ha parado A ver, como estoy con los jodidos Podéis usar el minimapa, ¿vale? Para ver por dónde va Van en una moto, creo Ya lo sé, pero es que No sé Van en una puta moto Oye, este... ¿Quién es el que marco la pregunta? Porque no podemos marcar Esta pregunta Yo tampoco Ah, no, es verdad Que el tiro Pude marcar tú Para todo el club de moteros Es verdad Que marqué Espérate Marca tú Para todo el club de moteros Para saber dónde está Así todo el rato Vale, la tenéis, ¿eh? A Duarte Damos el cuerpo El marco Fácil Que ponga Que ponga Que ponga Por Por entorno Que ya sea La autoescuela Que se haya sacado El carnet Que comunique con él Y ya tú Ya has trabajado Como profesor de autoescuela Ya O sabes cómo va el rollo No Vale, es súper fácil Efectivamente Lo subas al coche Que se quede Unas cuantas vueltecitas Por el coche Cuando tú le indicas Y ya tú Tú le dices Sí, se aprueba una prueba Vale, pues ¿Sabes por dónde ponerlo? ¿Sabes por dónde ponerlo? ¿Sabes por dónde ponerlo en el entorno? Eduardo Dime Mira, para atrás Vale, os estoy Os estoy marcando Cada dos por tres El El punto de De carnite Eduardo Sí, mira Mira, mira Eduardo Así se baila La discoteca Vale, se mueve Así se mueve Mira Ay, no Se me ha liado Podemos venir con un micro Para reventar Para que se note más Que es como tema fía Con pinganillo Dice Con pinganillo Dice Sara Sí, sí Podéis ir con pinganillo Va directo hacia vosotros Yo le pongo la capucha Si tenéis que Investirlo Lo investís Pues quieta ¿Qué es el cojones, tío? Madre mía Con lo que pasa por ahí Vale, se ha parado, creo No, se la ha pegado Vale, aprovechad ahora Vamos a salir Oye Hostia Bájate de la moto Bájate de la puta moto Bájate de la moto Bájate de la moto Subíte al coche Subíte al coche Venga Subíte al coche Subíte al coche Subíte al coche Subíte al coche Te mato Venga 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 y te doy un caramelo Vale, taparle la cabeza Vale Os marco el punto Para que la ayudéis ¿Vale? Os los he marcado el punto Vale Los chistes son a poco de todo el mundo Seguramente El que va atrás Le puede poner Algo en la cabeza No 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 tiene nada más de tu sangre Ahora ponte lo que te voy a poner ¿Vale? Yo soy Yo soy prima Esta es la otra prima Y este es el primo ¿Vale? ¿Se ha salido del coche? ¿Se ha salido del coche? Ha sido un fallo de mente o algo Ha sido un fallo de mente o algo Un fallo de mente increíble ¿Sabes? También te fuera de error Si miras a lo mejor El mes En mi dos A lo mejor Te doy un caramelo ¿Sabes? Ay Ponerle en torno Ponerle en torno Ponerle en torno En torno Se ha secuestrado Un retraso Bueno en torno Se vería Se vería Se vería un secuestro Se vería secuestrando a una persona No me voy a burlar Lo que a mí Se vería Me lo pongo yo ahora No te preocupes ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero ya? No, no, si ya Ya te poniendo Sara Ya ¿Tú crees que es pa' atrás, co? No ¿Te vas a terminar pa' atrás en un momento? ¿Es que te hagas Sondo en la cabeza tú? No sé Me gustaría saberlo Mira pues es buena persona Te doy un caramelo Acuérdate Cuando lo pongas Marcos cuando lo pongas Acuérdate de poner Arroba Everyone Para que lo vean todo el mundo Eso es que estoy quieto chungo Llevando ¿A dónde lo estoy llevando? He marcado el punto Para que lo lleven A la casa del Faro Llevarte a la casa del Faro Que tiene un poquito de frío No, no, no No te puches una mierda Que hablan todos al mismo tiempo Fuera de rol Que si tiene un poquito de frío No Vale Pondrás en todo ruso Pues nada Por la inseguridad de los policías Usted queda secuestrado Nada Nada A ver En el 10 Si, every one Every one One Yo no sé Vale, lo de silencio Bájate del puto coche Que te bajas del puto coche Yo te voy a ahorrar No te he pensado Esto es un caramelo ¿Quieres uno? Ah, espera Fuera de rol Espera, espera un momento Chavales Coge las armas largas Coge las armas largas ¡Hortia! ¿Qué soy su joya? Es que mirad que sois clipos Ya es de verdad A ver Muévete por delante Como que te estoy moviendo ¿Vale? No joder Pobrecito Vale A ver Muévete para jeep Prima lo puedes levantar Muévete para puerta Para puerta Prima lo puedes levantar Muévete para puerta Te estoy llevando Yo sin querer Yo estaba comprando Y estoy recagando Te la quitamos ahora No te preocupes Tranquilo, confía en mí No te preocupes Mira La bici del pequeño Jimmy No te preocupes Confío, güey Sí, ahora sí Coño Mira esto Sigue Mira, si no se cae Sigue caminando, coño Oye, chiquillo Oye, muévete de viento A la casona Yaya Sigue caminando No te frenes Vale, perfecto No te preocupes Va a ser sencillo Lo que vas a escuchar No te preocupes No vamos a tardar Ni cinco minutos Es sencillo No nos gusta Lo que te llevas encima Te hemos estado Vigilando mucho tiempo Que no Estás tú seguro Sabemos que fuiste tú El que tragó El puto banco central El que manda Soy yo Cállate puta boca Joder Sí Especialmente Especialmente Los atracadores Nos has jodido El puto atraco Creo que vas De Pablo Escobar Y no llegas Ni a Chapo Ni te lo creas Aquí la mafia Aquí la mafia Que manda Somos nosotros Los rusos ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Aquí los que mandamos Somos nosotros Si volvéis a hacer Un atraco Tú o tu gente Nos avisáis No hacéis un atraco Si nosotros No nos dejamos Hacer atraco De acuerdo Ahora mismo Soy tu puto padre Te queda claro Si me enterro Que alguien de tu mafia O tú Hace atraco Chicos Enseñate lo que Lo que pueda pasar Pero una demostración Físicamente O una emoción Visualmente ¿No te voy a cortar un dedo? Enseñarle al aire Lo que puede pasar ¿Sabes por qué sabemos Guerras mafia? ¿Sabes por qué Sabemos Guerras mafia? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? Que no te es muy leal Que digamos ¿Nos escuchas? ¿Por qué se hizo eso? Espérate Ya la pasas a la sarra No sé Creo que se la cae En el wifi O algo No digas El nombre Te hace Tonto No lo sé El canalito Porque se tenía que ir En cinco minutos Se tenía que ir En cinco minutos Estaba diciendo No dame F Que miedo Que miedo Que miedo Se la cae A casi todo el mundo Hostia Que cojones Ataque de server Los da Los hack Me agarre ¿Quién acaba de ser Super precardiente? Te vas a comer Una puta perpetua Gilipollas Pues nada Pues nada chavales Sencillo Yo no soy rosa No me llaman A ver Nadie tiene wifi Nadie tiene wifi Ahora mismo ¿Sabes? Una caída global A ver Os propongo una cosa Ahora mismo O nos infiltramos O nos infiltramos en una mafia O simulamos ser una puta mafia Pero déjame ir a una tienda ¿Eres consciente de lo que conlleva simular ser una mafia? Yo tengo un almacén de coca Efectivamente Tendremos que traficar con todo Con armas y con todo Vamos a sacar las uñas Vamos a hacer que esas dos mafias saquen las uñas Hay que comprar armas Las compro del estado No os preocupéis Hay que planear todo Hay que hacer atracos Somos cuatro Así que podemos atracar el Ah no Espérate No Si somos cuatro Podemos atracar el banco central No Tenemos que ser cinco No se le ha caído a todo el mundo De todas maneras Marco No te preocupes Vas a cobrar Igual Pues nada No hay policía ¿no? No 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 Tratamos a ser colectivo Un apago global ¿Sabes? Creo yo Mañana seguimos Que me dijeron que parara ya Mañana seguimos en el mismo sitio Perfecto Mañana seguimos con el rol El del carnite Vamos Yo también Aprovechar Aprovecha Yo también Yo también voy Pero me tengo que cambiar la ropa Pero mi coche de familia es demoncioso He hecho colectivo Diego creo Hostia Diego tú no mire Oye bombón Vale Te lo marco Está el Erkai Está el Erkai Creo que el Erkai Quiero hacer el E, pero si no hay policía Quiero hacer un Otro Lo que me da En persona hay policía Sí, licenciada de conducción Les puso licencia, no carnet Porque si hay para comprar Sí, el Que solo lo pueden comprar Los gestos, ¿no? Creo que lo puse para que Creo que lo puse para que lo puedan comprar los profesores de autoscuelas Me parece Los profesores de autoscuelas, me parece El carnet de conducir Para que se pase a la gente O sea, me estoy diciendo que tengo que hacer No, no, porque ya él cobra el sueldo O sea, me estoy diciendo que yo pago Yo pago al El que me va a hacer el examen Y me lo da él Y yo no lo puedo comprar En plan, yo le pago a él El compra de eso, el menor da Y ya está No es en plan que yo compre y pago el examen Yo le pago lo que he hecho El carnet Mal, mal Pero está adentro ahora mismo ¿Quién es? Ah, entonces es el único profesor de tu escuela que hay, ¿no? No, el escobar también es Sí, pero bueno El polvo, el escobar El cerca hay Bien Joder, soy la única que tiene un nivel bajo, tío Pero que es así ¿Eh? Sí, estas ruedas también son de mafia Que eso, tío, son de puta mafia rusa, te lo juro A ver, está por el internet Es una de enero, mate, tío Con llantas de, yo qué sé Con el coche plancha al suelo Y que suene como Si no ves o mañana Es la polla Es mafia, es mafia, es mafia Al coche, venga Al coche, venga Adiós, con una macana Sí Para eso es Corvus, clan, tío ¿Solo tienen máscaras o qué? Al fin, este es de Superman No, este es de Superman Yo estoy con la que no le gusta a Eduarda ¿Cuál no le gusta? Ven, Eduarda, que te llevo a A este de máscara ¿Cuál no me gusta? La que, la máscara que llevo puesta Sí, me gusta, lo que pasa es que es raro No te vas a acostumbrar A mí no, a mí no me joda Este, este también es de mafia, ¿eh? Ese también Este también es A ver, venimos pa' acá A ver, venimos pa' acá Ostras, pues sí, ¿eh? Autoescuela de coche automático Bueno, coche no, coche manual, ¿sabes? El mismo puto color Coche manual, ¿sabes? Ah, coño, espérate Yo creo que mañana no puedo Creo que mañana no puedo entrar Bueno, voy a intentar esta mañana, así que Sí, pero están atracando Facebook ¿Están qué? Atracando Facebook Atracando Facebook Te lo tiene que hacer él Y si le da el dinero Y lo tiene que comprar él también Joder, falta de referencia Y te lo tiene que dar él Falta de referencia Y lo compras, te lo dejas al dinero Y él te lo da Y ya está Donde lo pruebes ¿Pero cómo me lo dan? ¿Qué me da? ¿Al carnet? ¿Y cómo me lo dan? Joder, hay que decirte De hostia, el ítem No, espérate Que le voy a poner también el Sí, ahí se Exclamación, se el ítem Vale Le voy a poner a A jugar el rol de Así lo tiene ya el proceso Dime Venga Venga, si tú lo sabes ¿Qué te lo hagas? Que te lo haga el Escobar O el O el Marco Yo quiero ir a la Escobar Venga Yo también quiero ir a ese Carnet de conducir ¿Te quieres sacar el Carnet de conducir? Sí Me siento aludida Sara, tú y yo Tú y yo no hace falta Que lo saquemos Porque ya lo saquemos En la policía Ah, yo también Pero yo Lo tengo, ¿no? Claro, nosotros lo tenemos ya Entonces yo también No me puedo No ¿Tú quieres? ¿Tú quieres sacar el Carnet? Pues vamos a llevarte a sacarte el Carnet No, no, no Vamos a ver El Morato ¿El Morato Martín Es policía o es...? Sí, el Morato sí Es policía, es policía Agente de policía Su puta madre ¿Quién es el Cobalfa? El Diego El Diego, ¿no? El Diego Ah Nada Me da pena Me da pena Le cae, tío Ya como dos días Casi un día y medio Sin atracar, ¿sabes? Tiene que ser desesperante Para él Joder que no Bueno, la verdad No te vendría más Sacarte el Carnet ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oíste, no sé si está Si está Simulando dolor O está Súbete el coche Súbete el coche ¿Qué hace falta? Que toma yo Aquí de primero ¿Qué estás enfadado? Ojalá te venga Un camión de cuatro ruedas Y te atropelle Espera, espera Alcoalfa ¿Estás bien? ¿Crees que te venga a algún sitio O algo? ¿Crees que te venga a casa O algo? Espérate ¿Te puede creer Dejo el carnet? Espérate Ah Y te atropelle Y me atropellan a mí Voy a ponerme No sé si está encha de huevo No, está en grupo Creo Pero no me escuchas No, tiene silenciados Creo, ¿no? Ya, ya Estrán, we're Estrán Eh, ¿me podés hacer el carnet cuando sí? Si no ¿Qué ibas a atracar ahora? Si no Dime No hay policía básicamente No puedo atracar No, no hay policía Ya, ya lo sé Yo pregunté Fuechado a Milán Los echaron Los echaron a todos Yo puedo partirar el carnet a... A Diego ¿Cómo se lo da? Ahora vengo, ahora vengo Espérate Si no sabes Si no sabes cómo ser Como hacerlo Eh... Espérate Te lo paso por... Te paso el comando por... Por privado Yo no sé ponerlo, dude Joder Para, 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 vale Tienes que poner este comando, eh Joder Tienes que poner este comando que te acabo de pasar por privado Tienes que poner este comando que te acabo de pasar por privado Y en los tres puntos el nombre de la persona Para el carnet, ¿vale? Tío, ¿cómo puedo comprarme lo del carnet, tío? Yo creo que es que no... No te lo puedes comprar No te lo puedes comprar No, tío Yo Hombre, no tenías dinero en los bancos Oye, no tenías dinero en efectivo Lo tienes que comprar otra vez ¿Y cuánto vale? No sé si tú saquete 1.500 1.500 o 1.800, vale Ah, bueno, pues yo qué sé Que no sé cuánto cuesta, ¿no? Esto Perdón ¡Ostia, ostia! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, Hurgay ¡Otra que se... ¡No! ¿Qué te haces? Es que todo está inconsciente, tranquilo Cuesta 500, con Ven aquí, Sara, ven aquí No, no, no Ven aquí, Sara ¡Ciro! Sara, ven aquí Si te voy a coger, va a ser pego Por decaste te cojo Sí, hombre Ven aquí, ven aquí Ven aquí, que por decaste te cojo Por decaste, dices Por decaste, dices Shiro, ¿qué venías aquí? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Ibas a sacar esa carne a conocer? Sí, ibas a sacar esa carne a conocer Sara, por tu madre, para Me estás acostando, vení Os voy a silenciar a todos Me he bajado a Sirius y... Y al hacer caído, luego tampoco Quiero, tú sabes que yo te quiero Ahora tiene que pasar lo mismo, Sara ¿Era que no me harías daño? Me la has dejado y cogiste a la gorda, cabrona Ha sido en defensa propia Ha sido en defensa propia Ha hecho un... ¡Para aquí! ¡Para! En defensa propia Está vestido por toda la ciudad ¡Sara! ¡Ostia! ¿Qué estás corriendo mal tú? ¡Para aquí! Déjala que ya la... Déjala que ya la... Déjala que ya la pillaré ¡Mira aquí que será! está atrapada que se le hizo el agua ¿Dónde está? Muy bien Claro, es que ha gustado, para Que solo quiero hablar Que no voy con la porra en la mano Que pasamos delante de Eduardo Solo quiero hablar ¡Ven aquí, Maricoletti! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Mierda de cabeza! ¡Mierda para ti! ¡Mierda de cabeza! ¡Joder! ¡Ya se me ha escapado! ¡Mierda! Me ha perdido de vista ¿No? ¡Que mierda! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo correr? Va haciendo Kayoken Por allá por donde va corriendo, ¿sabes? ¡Kayoken! ¡Sí! Haciendo la que estamos en el TLE Se me va a fundir Se me va a fundir Se me va a fundir Me va a fundir En la cara donde va a darles Me va a dar un tirón De perseguirte Me va a dar un tirón De perseguirte ¿Eso por qué te acuerdas? ¿Qué vas a estar gordo? Sí ¿Qué vas a estar gordo? ¿Qué vas a comprar ¿Qué vas a hacer? Para aquí De aquí no voy a bajar, será? Adiós Adiós Toma Hostia No Y me cuyo también Somos ahí nomás Asi ya te he pillado Porque me has atrapado como si hubiera Porque te Porque has subido, porque si no no te pillaba Joder, que tu no tienes la misma resistencia que yo Que yo tengo que? Que yo tengo mas cuerpo que tu ORAIMUN Toma No Que me voy a bajar en mu Aparta coño Que te aparte jilipollas Tu vas a pillar eh Que 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 Se O Ítem, le hice algo así, mira, aquí, lo desplazaste, y me llevas a otro segundo lado. No, has dado. No has dado. ¡Parta, coño! Mira a Eduardo, la película es lo primero que veo, es a Eduardo metiendo por aquí. ¡Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao! No te dejar que dar... Dime. ¡Hostia! ¡Gracias! ¿Cómo le das el carnet? ¿Oíste? Ahora vuelvo. Voy a tomar el cueca. Como si fuese a comprar... Es que la tiene que comprar es el profesor de autoescuela. Como si fuese a comprar el coche, pero en vez de poner el coche pone licencia de conducir. Hola, guapa. Hay silencio, de verdad, no, no. Hay silencio... Ah, es que... Ah, no, no. Qué susto, pensé que me había echado. ¿Dónde te vas? ¿Estás enfadado? ¿Estás enfadado? Bueno, voy para casa. Bueno, espérate, voy a responder primero a unos mensajes por el teléfono. ¿Habéis caído, Eduardo? ¿Habéis caído, Eduardo? Bueno, voy para casa a descansar. No, no. No, no. No, no. Y va para casa y yo, no sé si me tenía silenciado pero te lo dije, voy para casa a descansar. No he tenido silencio, estaba ahí a ver si tengo enfadado o no. Oye, pero te estás enfadada. Bueno, ¿cómo no puedo estarlo? Porque si no sería metido ahí. A ver, puedes estar enfadada. ¿Por qué no puedes estar enfadada? Hombre, pero sin razones no. Ah, bueno también es verdad que... A ver, que ha sido sin querer, a ver, les voy a dar al salito y a ti. Por eso mismo. Claro, bueno, bien, si además no te acuerdas. Yo voy ahora para casa. Vale. Voy a ver si compro máscara. Yo me voy a cambiar, me voy a poner... Me voy a comprar, me voy a comprar este. A saber cuánto vas a comprar. El de la chica, el de la chica papel seguramente. El de la chavala esa. Hay una máscara que tiene una... De la chica esta que sale en las películas del GTA, ¿sabes? La que lleva su retadora. A ver, cuándo se que resulta, a ver, ¿qué han puesto aquí? Me do. No. En la casa ya hay todo, ¿puedo? Sí, claro. De silencio. Por supuesto el coalfo, es verdad que lo tengo silenciado. ¿Qué pasa Diego? Sí, lo que pone que necesita dinero para comprarla. Ah, coño, espérate que se la compro yo y te la doy a ti, espérate. Dile que... Dile que no sé... Espérate, lo voy a silenciar también, coño. ¡Marco! ¡Marco! Que no te preocupes, tú hazle el examen a los que tengas que hacérselo y me pasas a mí por privado los que... los que están aprobados y los que no. Y le doy el carnet, ¿vale? No te preocupes. Claro que te... Claro que te lo digo a ti. Yo por ahora no, yo ahí tengo el carnet, así que... ¿El guarda? ¿Qué? Te están hablando creo. ¿Los tienes silenciados a Diego y a Marco? Sí, tengo todo silenciado. No, a mí no. Sí, tengo todo silenciado. No, a mí no. Hola, hola. ¿Qué? Que si te hay que... Que si te hay que sacar el carnet a conducir, dice. Dime. Sí, voy ahora. Aquí no aparece nada. Indumentarias guardadas. Que si... ¿Qué? ¿De qué? Te toca algo y no aparece nada. Ah, pues no sé. Yo no he ocultado nada. Bueno, me voy a silenciar. ¿Se necesitas algo o...? Whatsapp o mandas mensaje como antes, Diego. Todavía no, ni cura. ¿Dime? ¿Por qué me quiero bañar? Nada, pero también por rol, coño. Rol de proximidad. Tijera. Igual. Let''s dí pañannos así, bide. No estás haciendo miedo hasta mí. ¿Dime? seen iconic, mareterones así, bide. So grande. Eres que estoy viendo miedo hasta mí. CRISP think, en tonterías. A ver. Me dices. ¿Ah? ¿Sí, te lo escuchaste al Diego? ¿Para cuando es la boda? ¿No hay cura todavía? ¿Qué boda más si no hay cura? Sin cura, ¿no? Por cierto, ¿dónde prefieres hacer la boda? ¿En la playa? ¿En el campo de golf? ¿En el yate? ¿Dónde quieres? ¿Dónde a ti te gusta? Ayer me dijo el Diego que lo podríamos hacer en la playa Hicimos la boda en la playa y la fiesta en el yate A mí me parece perfecto Sí, está bien Y la playa me gusta porque así no pueden haber francotiradores No, que va Tienen que ser la polla de bueno, ¿sabes? O la hacemos en el campo de golf Bueno, vamos viendo Podemos verlo, Droyba El dolor de puta mano, tío Voy a leer un poco los comentarios del Discord Si no sabes hablar ruso Eh... Sí, no Sí, no, explícate Fácil, puedo imitar el acento de un ruso hablando español Porque es súper fácil Me sé palabras salteadas de... Me sé palabras salteadas de ruso Pero no sé hablar ruso, como... No me sabría defender yo en tu ruso Volkov Cien por cien Cien por cien Cien por cien Volkov Si roleizer... Si roleizer mafia O de Volkov Joder O de Volkov Tu mejor fragancia Tu aroma Su aroma Dime Ahora voy... ¿Dónde quieres quedar? Y yo voy para allá Si lo que te quita una novia Nah... No creo A ver... Seamos sinceros No es chulo ni nada No es... No es chulo ni nada Pero tengo tanta confianza en Eduarda Que sé que aunque lo intente la gente no... No cuela El Diego la tira los trastos Cualquiera le puede tirar los cuatro trastos a Eduarda Cualquiera... Ya sé que es mentira Cualquiera le puede tirar los trastos a Eduarda, ¿sabes? Yo confío en ella, básicamente Es igual que vaya de fuera Siro, ¿le has contado a Eduarda? ¿Fuera de rol? Si, dentro de rol no se lo he contado De hecho creo que se lo voy a contar hoy Si fuese fuera de rol lo hubiese matado Ahí tenés la reacción de... De la Eduarda del rol Fuera de rol Shiro deja que la mate No! No, no dejo que la mate No deja que la mate Si, si, si ¿Por qué queréis que maten a Sara, tío? Pobrecita No respeto lo que es de Eduarda No, no, no Hostia Claro No respeto lo que es de Eduarda Y yo... Vale, o sea, no respeto lo que es de Eduarda, vale Pero... A ver... Necesitamos a Sara, tío Si ya te vales... Si tú y la Duarda ya os valéis por vosotros mismos Si Pero necesito a Sara que entrena a los putos policías de mierda Que hay en la ciudad No digas eso que son tus policías Ya lo sé, si por mí que los maten a todos, ¿sabes? A ver, tú ya Se suben unos parguelas O sea, ¿qué te digo? De hecho vosotros habéis visto cómo se organizan un puto atraco Yo no llegué a ver ese directo ¿Qué pasó? A ver, básicamente lo que pasó fue que Fuimos a un atraco como... Como... CNI no, CNI no, fuimos como Interpol Había un coche puesto delante de la puerta Y se pusieron los tres policías que habían justo Los tres juntitos detrás del coche Pegaditos los tres Ahí, pam En vez de distribuirse Y después tenías a los del CNI en plan Eduarda en un coche El Diego en otro coche Sara en otro coche Y a mí en frente de la puerta, ¿sabes? Te voy a decirles que se pusiese uno en un coche Otro en otro coche Y otro detirador No hizo falta que nos dijese Que nos pusiésemos uno en cada puerta Efectivamente, a vosotros no hizo falta ni que os dijese nada Shiro es el hijo del terminator Lo intenta Shiro, mini Kongui 2 Por rol, si Por rol es mini Kongui Pero daos cuenta que Shiro en el rol odia a su padre Yo no... yo no podría odiar Shiro, te voy a silenciar Vale Yo no podría... Yo no podría odiar a Kongui si fuese mi padre A ver... ¿Qué pasa? que Shiro... Vale, voy a decir la verdad Shiro piensa que Kongui lo abandonó Que Kongui... Sabía que estaba él con vida Y lo ha abandonado Prefirió salvar su puta vida E irse Lo que Shiro no sabe es el papel que tiene Kongui En su rol O sea, Shiro no sabe que Kongui se mortifica cada día por... Dejar que muriese su mujer y sus hijos Y cosas así Vale... De hecho... Shiro es el único hijo que quedó vivo de Kongui ¿No crees que sería épico... ¿No crees que sería épico si Kongui supiese la existencia de Shiro? Sería épico, sería épico la verdad Sería algo precioso la verdad Poder tener un PC y poder rolear con Kongui y decirle que soy su hijo, ¿sabes? ¿Cómo son los sentimientos de Shiro y cómo es la personalidad de Shiro? Ya habéis visto cómo es la personalidad de Shiro O sea, no se puede tener que preguntar ahí Ya sabéis que Shiro pues es una persona que... Es bipolar por decirlo así, ¿sabes? Una persona que... A lo mejor está bien un día, a lo mejor está mal otro día y... Cosas así, ¿sabes? No puede estar por casa Porque Shiro se parece a Volkov Shiro se parece a Volkov por dos motivos Somos seis nomás, tío, qué asco Hoy ha sido un rol asquerosito, tío Estaba chulo al principio, pero... Pero después es como que... ¿Sabes? Claro, como ya no estoy de policía por ahora Ahora estoy de CNI Pues lo que pasa Eh... ¿Qué pasa que...? ¿Quién coño se ha ido? ¿El Erkai? Sí se ha ido el Erkai Eh... Perfecto... 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 A ver... Eh... Lo que os estaba diciendo... Que... La personalidad de Shiro... Vosotros sabíais que en la temporada... En la primera temporada... Shiro tenía doble personalidad... ¿Vale? Tiene doble personalidad de... ¿Vale? Tiene doble personalidad de... ¿Sabes? De... ¿Qué pasa? Shiro porque hay poca gente hoy... Es... Es viernes... Es viernes... A veces la gente... Pues los viernes... Prefiere jugar otra cosa que GTA... ¿Sabes? Y yo eso lo entiendo... Tampoco lo voy a... A criticar ni a mortificar por esa cosa... Eh... ¿Qué pasa? Que ya he visto que Shiro... Con otras personas... Es un cabrón... Un hijo de puta... Por decirlo así... Pero con Eduarda no puede ser cabrón... No puede ser un hijo de puta... Tiene que... No sé... Le sale su sentimiento... De hecho... La personalidad de Shiro... Se contradice con... Con Eduarda... Porque Shiro es una persona que es fría... Que no demuestra su sentimiento... Pero con Eduarda como que... Siente la necesidad de demostrar esos sentimientos... ¿Sabe Eduarda de los pesos de Sara? Eh... Fuera de rol Shiro sabe... Dentro de rol no lo sabe... Pues si lo sabe dentro de rol... Creo que la mata... ¿Pero Sara es tu hermana o no es tu hermana? A ver... Por rol no es mi hermana... O sea... Sara no es mi hermana... De sangre... Sara yo cuando la conocí dije... Te quiero como una hermanita tío... Y Shiro... Shiro... Los sentimientos de Shiro hacia Sara son... De amor... De amor... De hermanos tío... De fraternal... Son sentimientos fraternales tío... ¿Qué pasó con Rogelio y Gustavín? Pues... ¿Qué ha pasado con Rogelio y Gustavín? Pues que se han ido a... Se han ido a... De vacaciones... Están de vacaciones creo... El Rogelio y el Gustavín... Otra pregunta... A ver... Más preguntas... ¿Seréis nueva mafia? Eh... Si... Seremos mafia... Vamos a ser una mafia... Aún no tengo... No tengo idea de cómo nos vamos a llamar... ¿Qué estoy pensando? Si seguir el rol de rusos... O japoneses... ¿Sabes? Ser mafia... Una mafia yakuza... ¿Por qué? Porque... En verdad los rusos no van con... Con máscara... La mafia rusa va... A lo que venga... ¿Sabes? Muestra la cara y todo... Pero claro... En este caso... Como vos de infiltrado... Pues hay que taparnos la cara... Yo creo que así... Con el rol de rusos tío... Siro... Te vas a volver loca... De la cabeza... Tienes tres roles... Ya... Ya lo sé... Si lo sé... No hace falta ni que me lo digas... Si lo sé... Soy consciente de ello... Soy consciente de... De eso... ¿Soy consciente de qué? Pues Siro... Tiene lo que tiene... ¿No? Se está haciendo el carnet de conducir... Ya el Eduardo... Vale... Se va a sacar el carnet de conducir... Eh... Lo que estoy diciendo... Que... Eh... Siro... Siro... Básicamente... Voy a hacer un caca aumentado... Porque voy a... Voy a tener que rolear... Voy a ser... Superintendente... Director General del CNI... Y... E... Comisario... Iba a ser inspector... Comisario del Interpol... Y también tendré que rolear... Que soy... Juan José... JJ... El colombiano... Que está en la mafia del Carnite... Y... ¿Qué? ¿Cómo me llamo tío? Alexei... Alexei... Alexei Volkov tío... Cae el capo de la banda rusa... Voy a tocarle un poquito... Los cojones a la mafia tío... Con todo esto... Donde... Me da igual quienes sean... Si los pido por la calle... Vamos a secuestrarlos... Vamos a hacer atracos... Vamos a pintar... Que somos la peor mafia del mundo... Todos los atracos que hagamos... Todos los atracos que hagamos... Y todo el botín que recojamos... Se va a quedar en el... En el banco central... O sea... Se va a ir a dinero del estado... Todo lo que robemos... Vamos a huir... Vamos a hacerlo... Vamos a hacer la táctica... La táctica del escamado tío... Como el baúdula es que su metro... Puede atracar a una persona... Mínimo una persona... Lo puede atracar a una persona sola... Vamos a hacer una cosa... Lo que voy a hacer es... Ir con ellos cuatro... Y voy a cogerlos a ellos tres de rehenes... Y voy a pedir por ellos... Hubida limpia... Dos segundos... O tres segundos... Y... Mierdas tío... Y mierdas varias... Y mierdas varias... Vamos a rolear toda esa mierda tío... Vamos a rolear todo tío... Y ya toma por culo... ¿Cuál es el objetivo del CNI? El objetivo del CNI es coger al... Al cabrón de... Al cabrón del carnite... Ya lo tenemos a la lista negra... El CNI... ¿Vale? Le tenemos a la lista negra... Porque casualmente lo cogió un... Un miembro del CNI... Como Interpol... Y... A ver... No sabemos... Nosotros no sabemos que él es de los... Él es de la mafia... Solo sospechamos de él... Así que por eso lo secuestramos... Por eso... Le intentamos ensacar... A ensacar que sí es de la mafia... Y tal... ¿Por qué ensacamos que sí es de la mafia? Porque si afirmamos que él es de la mafia... Quiere decir que... Pues... Que se escapa la mayor mafia de la ciudad... Eh... Tata-ta-ta-ta-ta-ta... Tu boda... Tu boda con Eduarda... Para cuándo... Os vuelvo y repito... No hay sacerdote... No hay ni un sacerdote... Ni un político en la ciudad... El día... El momento que haya un sacerdote... Un político en la ciudad... Nos casaremos Eduarda y yo... Vale... Porque tiene que haber como mínimo... Pues... Un sacerdote para hacernos por la iglesia... O un abogado para... El que tenga que volver a ser... 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 Perfecto... Perfecto... ¿Te sacaste el carne ya? Si... Perfecto... Eh... Lo que os estoy diciendo... Que... Vamos a esperar... Que haya un... Un sacerdote... O un... O un abogado o algo tío... Para casarnos... Porque... No nos vamos a casar ahora... Que no hay sacerdote ni nada... Vais a preparar... Si vamos a preparar... A ver... Vamos a rolear todo... O sea... Vamos a preparar la boda... El tiempo que tengamos que tomarnos... Y todo... ¿En algún momento estarás mal con Eduarda? Por mi parte yo creo que no... Por mi parte yo creo que no... O sea... Seguramente habrán bajones... Bajones amorosos... Pero bueno... Yo creo que... Creo... No sé... En las parejas, ¿no? ¿Bajones en qué sentido? Yo qué sé... O sea... Yo qué sé... Bajones en pareja tío... De no vernos tanto... De trabajar tanto... Y no vernos casi... Pues a lo mejor mira... ¿Eso nos fortalecería mal la relación? Pues casi... Pues sí, la verdad... Porque te mentí... Hace cuánto no... Hijo de puta... Tenía que hacer la pregunta... Ya tenía que hacer la pregunta ya... Ya tenía que hacer la puta pregunta... Pues no sé... Hace un año... Casi... Nada... Son bros... Pon un mes y medio... Pon un mes y medio o algo... O menos... Pon un mes y medio o algo... Por el estrés... Por el estrés... Por el estrés... Ya habéis visto cómo empezó la serie... Ya habéis visto cómo empezó la temporada... Por el estrés... Entonces era súper deficiente... Hijo de puta... Me voy a quedar en vuestra puta madre... Hijo de puta... Si llevas menos... Si llevas menos de una semana sin hacerlo... Es que era deficiente... Y como era súper intendente... Es súper deficiente... Hijo de puta que son... Te lo juro... Que hijos de puta que son... ¿Vosotros ha entrado el rol? ¿Estás en casa? Yo estoy... Estoy en casa... Te invito... Si... Es que he pedido... Lo que vayas en casa... No es cosa buena... ¿Eh? Lo que vayas en casa... No es cosa buena... Te la vas a tri... A ver... No se sabe... Un momento... A ver... A ver... Ahora voy a quedar... Mañana lo vas a tener jodido... Porque como el... Como el carnita... Le de por llamar a su mafia... Este jodido... Si nos tenemos que ir a la tiro... Nos liamos a tiro... No hay problema... Oye... Date cuenta... Que si nos liamos a tiro... Si matamos a la mafia... Si matamos a la mafia... Si matamos a la mafia... Se le da ck... A ese... A ese... A ese... A ese... En serio... En serio... No... En verdad no... Date cuenta... Que el ck... Date cuenta... Que para que haya un ck... Tienen que estar de acuerdo... A dos partes... Si por ejemplo... Yo mato... Por ejemplo... Al gustavín... Y el gustavín... No quiere hacerse un ck... Pues no se le hará un ck... Se le hará un borrado de memoria... Pero no un ck... Y puede escoger... A ver... Si claro... Si por ejemplo... Estamos con el carnita hablando... Y vienen... Pon tú... Tres miembros de su mafia... Y los abatimos... Claramente... Los podemos secuestrar ellos también... Entonces tendrías cuatro secuestrados... Y serías y tres... Si... Se puede... ¿Quién ha dicho que no se pueda? Si los abatimos... Están secuestrados... Solo sois cuatro del CNI... No... Somos cinco verdad... Solo que de uno todavía no hay confianza... ¿Por qué no tenéis confianza el chaval? Pobrecillo... A ver... Fuera del rol... Ahora fuera del rol... El chaval pues... Nos han contado que se chivó de nuestras identidades... Bueno... De nuestras identidades... Se chivó de cosas que no tenía que decir... Siento del CNI... Eso ya de por sí es pena de muerte... Si yo todavía no se ha enterado de quién es... Ni de la... Ni de la copla... Pero si Shiro se llega a enterar de la copla... Y sabe cuál es la gente que se ha chivado de... De todo eso... Muy probablemente Shiro le haga un CK forzado... Y no es más fácil que le hagas un CK de borrado de memoria... También... También un CK de borrado de memoria... También... Le meto un tiro... Lo secuestro... Le meto un tiro... Y a tomar por culo... O sea... El chaval vuelve a ser alumno del CEMPOL... Se le borra toda la memoria de... De todo... Y solo recuerda que... Que te la encendrá el CEMPOL... Vuelve a ser alumno... Eso es cruel... Pero es mejor... Mejor recordar... La graduación del CEMPOL... Que... Que morir y pasar de nuevo... Créedme... ¿Vas a tener hijos con Eduardo? No sé eso... Pregúntaselo a ella... A mí no me preguntes eso... A mí esas cosas no me las preguntes... Que esas son cosas delicadas... Porque... Básicamente... Porque... Recordad... Que Shiro... Tira un trauma con los hijos... Shiro tuvo hijos... Y murieron... No... No intentes asimilar... La historia de Shiro con la de Conway... Porque no es la misma tío... Si... Si es verdad que... Lo imito y tal... Pero básicamente... Por los genes... Vosotros sabéis que el rol es... Que soy el hijo de Conway... Pero la historia no es la misma... O sea... Mi intención no es hacer la misma historia que Conway... No que va... Si eres de TNI y todo... Eso no tiene nada de ver... Cabrón... Eso no tiene nada de ver... Verás que al final... Hijo de puta... Verás que al final... Si no va a tener a todos hijos... Van a morir... Y Eduardo también va a morir... Que no... Seas pesado tío... Que no se va a asimilar la historia... De hecho ni siquiera sé si vamos a tener hijos o no... Por eso tío... Que si se le preguntes a la Eduardo... Que es la Eduardo la que manda... No yo... A Eduardo... A Eduardo no le gusta mandar... Joder... Ahora entendéis... Milipollas que son tío... Vosotros me entendéis... Si Eduardo no quiere tener hijos... Pues cierre las piernas y fuera... ¿Sabes? Se acabará algo... Yo creo que sí... Vamos a cerrar el rol... Ahora dentro de nada... Tío... Para la gente que somos... La poca planta... Mañana va a haber directo... Intentaré que haya directo... O sea... Voy a hacer unas cuantas cosas... Pero intentaré que haya directo... Yo lo intentaré... El directo de mañana puede estar guapo... Puede estar guapo... Puede estar guapo... Si sale bien lo de la mafia... Porque seguramente mañana... Lo que hayamos... Lo que hagamos será... Sea un atraco... ¿Voyes a poner en torno? Eh... Si vamos a poner en torno... Hola guapa... Un atraco... Un atraco... Ay espérate... Tengo el estilo... Tío... Yo eso no lo tengo... Mira... Yo tengo el... Me apunto el croc-sit y tú... vamos a ver si te va a ti Shiro, ¿cómo vas a hacer si el carnet se pone chulo? lo que ha dicho guapa eres más alta que yo, eh eres más alta que yo, cojones sí, por dos centímetros de valor uno o dos centímetros, eh Shiro, ya saben tío, pará con los comentarios más 18, tío, por favor dice uno si quieres eso, no os preocupéis, no os preocupéis, yo daré eso vamos para la cama no os preocupéis, no os preocupéis no os preocupéis no os preocupéis no me dejes de utilizar tu urbano, no dime no me dejes de utilizar tu urbano, F ¿lo quieres usar? sí vamos para tu apartamento si quieres no os preocupéis no os preocupéis espérate, me voy a quitar la mierda esta de y el y el y el reloj, tío no por culo super alta la llamamos no sé, no sé cómo te lo voy a meter de verdad la quieres hacer en el palcón, ahí en la cristalera, ahí contra el balcón contra el cristal momento Shiro mira ese booty lo sé si si mire wiggle wiggle joder mire, 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 mire mira el booty mire que tiene para que me ponga la animación ojo que se viene más 18 si, 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 si ya veis si se viene más de sitio Shiro, tómate la vieja, me caos vuestra puta madre toma me voy a poner en primera persona para que no se vea nada casi ahora no me sale ahora jajajajaj pon un me, no, 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 no no, 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 no no vamos a poner nada de me, el me y el du no vamos a poner nada de eso no hay cojones no, no hay cojones, no hay cojones no hay cojones, que después se nos va a la gente Yo si, yo si lo veo Por lo peor por el privado sabes Eso es lo que me hace Chiro cada vez que hace esto lo disfruta Para que obviamente Chiro hasta me ha salido con mandril Estas cosas eres Lo corroboro Hostia puta Hostia Madre mía Mira menos mal que no lo mueve la gente Porque si no se descojonan No lo puedo ver porque tu no pones la texturadora Menos mal El GTA sin tecleo y ratón es una mierda Lo sé, allí arriba pondríamos el mi y el do Pero sabéis que se lo puede ver la gente Lo sé Pero en verdad nos daría igual Pues la gente no ve En teoría no ve En teoría aunque pongamos el mi y el do Si se pudiese en el play 4 con tecleo y ratón La gente debería rolar como que no lo está viendo Hostia Es lo que había venido en Chiro Mosa Y por qué no estamos viendo el disc Y por qué no ven el disco Lee el disco Chiro Voy a hacer que lo lea en serio A ver Vale Pone Gemiría de placer Y después posee yo Mi Se la metería entera hasta el fondo ¿Vale? O sea, vale Ja 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 Quité, quité, quité Putos amos que soy No sé, venga va Que ya hacía falta Había que celebrar Nuestra Nuestro compromiso de boda ya Tiene que ser Chiro Y qué mejor Qué mejor manera de Ay, hijo de puta Qué mejor manera de celebrar Lo que me tiende Es el hasta el fondo Claro Se la podría dar clavo en el coche No hay cojones Por mi parte hay cojones Vamos al coche Vamos al coche Vamos al coche No hay cojones De ir a la comisaria En serio Que no hay cojones Hay cojones Ah, que aparte Vamos 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 Vístete y nos quitamos la ropa Y nos quitamos la ropa en el coche Hay gente en la sesión Ven, ven, ven Aquí en este En este En este En este que está fichado ya Hay poca, en verdad Se ha ido todo el mundo, tío Hay poca gente No os preocupéis que mañana Si mañana va todo bien Lo ponemos también Arre Si no te faltan pelotas ¿Me faltan pelotas? No ve lo que vamos a hacer ahora Que me faltan pelotas Dice, Eduardo Habio No sé El problema De 20 ¿Te habló el carnite? ¿Eh? Ah, perfecto, perfecto A mí también me habló El chaval A ver El chaval que se fue El chaval con el que estaba haciendo el rol El carnite ese Lo que hizo no fue anti-rol Eh, no No fue anti-rol, tío Él de hecho avisó Antes de que empezásemos el rol Creo, no sé si la escuché Si se la escucharía o no Pero él lo avisó Antes de De empezar el rol Dijo que Que si conmigo se iba Y pues El rol queda pendiente de mañana O sea Él ya sabe Por lo menos tenemos la base Eso es lo menos Dime Menos mal Por lo menos a él Mi menor y quince de crib ¿Era el nivel quince de crib ya? Joder Si Yo también lo soy, creo No sé ¿A dónde estás llevando a tu esposa? A la comisaría Futura A mi futura esposa, de igual Yo tenía más esposa ya Pero como siempre las usamos ¡Arre! 50 sombras de Shiro 50 sombras de Shiro Sería si Shiro le hiciese caso a Sara Pero como No le hace ni puto caso A Shiro le gusta a Sara Ya os he dicho que a Shiro No le gusta a Sara Que la ve como si fuese una hermanita Una hermanita que fuera de rol Os he dicho ¿Cómo, cómo, cómo? Que fuera de rol Bueno Lo hacía en centro de rol Pero yo lo digo fuera de rol Hermanita que os he dicho Es verdad Hermanita que Hermanita con la que me da un beso Suerte el coche Suerte barra Vamos a poner así Para que Por si Por si Prenda el carajo Que nos vean Tío, molaría Que si estás con una chica Un personaje femenino Y un personaje masculino En el coche Pudiese Hacerlo que esto Como en el S Sí, sí Como con la puta Arre A ver Vamos al entorno Se lo está poniendo En el entorno Se vería Un coche negro En garaje Policía Donde dos personas Están haciendo actos obstenos Un vialo Voy Ya te envío el entorno Ostras, puta Que no soy una mierda Bueno Simulio como que lo estoy haciendo Tocando la pita Vale Cada vez que escuche Cada vez que escuche la bocina Me imagino que es la gorda Tanto con las melca Si puedes Si puedes poner Gemidos por el móvil Vas en la polla Te lo juro Espérate que lo pongo Espérate que lo pongo Espérate que lo pongo Espérate que lo pongo No tengo los cascos Si lo comagas eso era mío O lo otro Espérate que si encuentro los cascos Lo pongo ¿Dónde pongo yo los cascos? Aquí está Vamos a pongo ¿Ah, sí? ¿Seguro? Sí, sí Me están diciendo que Me están diciendo que la cámara que tengo Vuestra ahora En plan de que se ve solo Entre la matrícula Y acelero y deselero Como se mueve el coche Parece que estamos ahí Ñacañaca ¿En serio? Atención que hay alguien Escribiendo en torno Escucha, atentos, eh Atentos Hay alguien escribiendo en torno ¿Qué pone? No, se lo está escribiendo todavía A ver Si lo van a matar Atraco, atraco a Baula ¿Qué sabes? Es bueno No hay policía Es que no hay policía Tío, me decía Que no tengo el otro momento No, no, no pasa A ver si se escucha ¿Se escucha? Yo creo que sí Yo creo que se escucha Espérate Voy a poner el directo A ver Voy a poner el directo Voy a poner el directo A ver Sí 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 que se escucha Sí Sí que se escucha Voy a poner el directo Ay, 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 Edvarda Ay, 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 Edvarda Edvarda que acabó ¡Ay! ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, 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 se escucha, se escucha ¡Policía pone uno! Me cago en la puta, tío, se le va muchísimo a la pinza Putos amo, joven, ídolo Sí, en verdad os gusta el directo Os gusta el directo por ello, en verdad, hija de puta Ya está, el canal de Shiro censurado Ya paro, qué saludo ¡Ostra puta! ¡Ojo que me, ojo que me, que vengo! ¡Ojo que me voy! ¡Oh, que acabo, loco! ¡Acabo! ¡Ay! Bueno, ¿te ha gustado? Sí ¿Quieres ir a casa a... al inferno? ¿A bañarnos? ¡Bien! ¡Uff! 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 ¡Hostia, como nos ven así, como! Shiro, tu fast to furious, ya! ¿Por qué? Mira el minimapo, creo que te va gente No, no hay gente, no están... están a lo suyo Los que están en la ciudad, ahora mismo están a lo suyo No, 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 no viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene Siete chicas para que les lo venís a una fiesta de despedida de soltera a Duarda, eh Y Duarda tiene amistades también No, 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 no hay gente Está... Está Sara, está Blocky, está Ana, ¿sabes? Pues chicas y vosotros sois parientes, tío Ahora sí, Sara, Sara no cuesta porque... Esa tal Sara es Trapito, es Trapito, es Trapito, es un Trapito Sí Bueno, yo creo que más, yo creo que más que Trapito es un Trapas, un Trapote, creo yo, eh Es un Trapote que te cagas Porque por lo menos, que por lo menos, pues te dése la... La duda, la duda de... Que chico o chica Mmm... No, no, es un Tío Se nota muchísimo Blocky, Blocky sabe que es una chavala Ya Blocky de por sí ya sabe que es una chavala Pero Blocky está pirada en la cabeza No sé por qué todo el mundo me dice que está pirada en la cabeza Sí, en verdad, está piradísima en la cabeza, la jodía Está tocadísima esa niña en la cabeza Por si la tiene cariño Échala del cuerpo policía porque gente así de loca no se puede tener No, créeme que la quiero tener en la policía Créedme que la prefiero en la policía antes que fuera la policía Larva, cariño, que te moja Ah, bueno, si ya estás mojada, ya para qué, ya da igual Ah, re puto, te sacaste la verga Sí, me la saqué antes también Te invito a mi apartamento Sí, invítame a tu apartamento Menudo rol que me voy a pegar ahora, cabrón Ya, ya, sí Rol No, Shiro, por favor, que no me acabo de imaginar otras cosas ¿Tú crees un mente sucio? ¿Qué te acabas de imaginar, sucio? ¿Qué te acabas de imaginar, sucio? ¿Qué te acabas de imaginar? ¿Qué te acabas de imaginar? Pedazo de guarros pervertidos Jajaja Cosas Ellos lo querían y nosotros lo hemos dado ¿Quién? ¿El Marcos? Ella lo quería, nosotros lo hemos dado Eso, lo que querían Claro, vosotros querías eso, pues mira estabais preguntando muchísimo que cuánto hacía que siro y adorato no no ya sabéis nico nico pues ahí lo tenéis disfrutarlo que seguramente a partir de mañana haya mucho más trabajo que ahora y está por aquí por tu casa está el diego estoy viendo esto y está viniendo diego si me voy a quedar así sin camisa es mi ropa está por casa porque te casi de hecho que no que veo tu verde la pipa a la pipa de la paz y eso es marihuana un súper indigente como tú me viste fumándola primero súper indigente tu puta madre segundo humo si me sale de la punta del narco lo veo todo verde también cuánto cuesta esta casa que te cuesta en el rol cuesta 60.000 así que creo que me la compro un millón 800 mil creo que chicas es lo que tengo yo encima como si tenemos la misma casa por eso se puede rolar también lo de las casas por tener el mismo estilo pues mira yo creo que me voy a acostar ya y terminemos el directo ¿te parece? está todo oscuro como mi futuro ahora mismo es incierto momento filosófico ha decidido me lo habéis arruinado iba a serlo un día estás aquí y un día puedes estar allá arriba te lloré en el mundo no es que no es un día de eso no jodas tú eres así con la fiesta no sé no 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 a lo menos nos duchamos juntos no pasa es verdad la fotolita es verdad así sí esperate esperate así 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 estamos todos serios ¿sabes? esperate yo tenía una cara de enfadada Espérate que mi ojo está siendo algo raro Yo ya estoy contenta A ver las fotos A ver que tal salió Ojo que se me acuerda A ver No, no, ponte el espejo ¿Tú ves mi móvil azul? El mío parece un Samsung, ¿no? El mío sí que parece un Samsung Es azul A ver, el humor del personal Pero está contento Siro no parece ni que está contento cuando está contento Ya lo sé, ya Es que Siro es rudo Siro es un chico duro Chico duro mis pelotas Que como te coja Eduardo y mete una galleta Te hace blandito Pues sí Es verdad, es verdad La única persona que es capaz de hacer que yo exprese mis sentimientos Y mierda es Eduardo ¿En qué momento de la historia Siro se enamoró tanto de Eduardo? Creo que ni nosotros mismos lo sabemos Mírales Mírales No sé qué mierda está viendo Eduardo Pero algo tiene que estar viendo para reírse A ver No estás con el teléfono No estás con el teléfono Ya era hora Sinceramente Ya era hora que ayer y hoy Pues estuviese tranquilo del rol Llegamos como tres días seguidos Pues en atracos, secuestros, atracos Mira el móvil Mira el móvil A ver Que crecía, tío Se va corriendo Mierda Mira, me está por acá Me hacé con un selfie Ojo Espérate, me está dando por Me está dando el whatsapp A ver A ver Yo te la hice ya No sé Se te ve la cara Ay, ¿en serio? Pero si tengo la máster Mírame A ver, ¿qué? Sin la... sin la cámara, sin la cámara. Joder, qué puta grima, tío. Petit, te lo paso por WhatsApp. Qué grima, tío. Qué grima, tío. Está muy loma. Buen, cuárdalando. Lo que guardo yo es berración, tío. Esa máscara tan fea. Me llamo Berracion. A la máscara. A la máscara. Tú eres preciosa. Soy tú. Eres yo, ¿verdad? Eres yo. Si no, mejor te cambia el color. Soy yo. Mira, ¿por qué te gustan las máscaras de los Ghosts? No sé, básicamente. No sé por qué. Creo que desde el Modern Warfare 2, más o menos. Me gustó el personaje de Ghost. No puede ser siempre el programa de la misma máscara. Ahí tengo eso. Mira, mira. El mono es japonés negro. Ah, pero ahora tienes el rojo. ¿En serio? Mira cómo me gustan tanto los caballos. Ahora es cuando... Ojalá pudiese. Ojalá, ojalá pudiese, ojalá pudiese. Acá van a decir, ahora es para que Duerta pueda mover la cabeza y se le mueva el morro el caballo. Y yo... En verdad estaría risa. Voy a moverlo y hacerle, hacerle. ¡No! Bueno, sí, lo quedaría tú en los pechitos. Sino, si le das así, sería Zofilia. Contaría como Sofía, ¿no?, ¿verdad? Sí Vaya Mira, esto es bueno para la foto Espérate Voy a quitar esto, la manga Si lo eres consciente de que cada vez que vayas con manga corta y tal, la gente te va a recorrer por los tatuajes A ver, el hecho es que yo vayas por los tatuajes No quiere decir que haya más gente Ahora te hago fotos Espérate Espérate Un momento Cuando te diga Así Ay, espera, espera, espera No, espérate Vamos para acá Que se te ve mejor Ahora otra vez la saco Un momento Un momento Un momento Hay trabajo de modelo Hay trabajo de modelo en el servidor Así que Haz el otro que hiciste, el, 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 el No sé si es el del doble clic Guardando foto en galería Perfecto Perfecto Mira, 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 mira Si hay un nudo Si hay un nudo Si hay un nudo No, 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 no No, 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 no Espero que ahora quites, espero que ahora quites el moco que tienes ahí, ¿sabes? ¡Hostia fotaca! ¿Se las pasas? Sí, se las pasas. A ver, tengo que subirlas al... Bueno, les puse captura y las suba a Twitter directamente. Mira. Espérate, vuelvo a hacerlo otra vez. La he cogido bien, perfecto, la he cogido perfecto. Sí, 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 sí. De hecho, estoy hecho un fotógrafo, eh. Debería haber trabajado el fotógrafo y yo tenerlo, ¿sabes? Ah, re creído. ¡Hostia! Exactamente, ese gesto es para ti. Que lo sepas, que lo sepas. Ese gesto va para ti, compañero. Por decir lo que acaba de decir. ¿Qué ha dicho? Aparte de lo que estás haciendo ahora, dijo que... dijo... Shiro, creo que ya es hora de dejar embarazada a Eduardo y yo. A ver, se podrá... se podrá rolear, pero ¿quién va a ser...? ¿Quién es nuestro hijo? Es un oro para todo el mismo. Es un oro para todo el mismo. ¿Qué han puesto? Hemos puesto... Hemos puesto... En torno, no hay policía. No hay policía. CNI se ocupa. Oh, tenemos un preso. Qué bueno. Joder. Primer atraco. O sea, para que veas la diferencia... De verdad, fuera de rol. Primer atraco que hace un tío... Primer atraco al que va al CNI... Y a prisión federal. Aprended. Aprended. Si veis el directo, aprended. Puta policía de mierda. Son mis policías, pero... Aprended. Hola. Qué bueno, joder. Qué bueno que subo las fotos. Le estás haciendo una... Le estás haciendo un photobook a Eduardo. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Es el pato. ¿El qué, para mí? Este. Es el pato. Sí. 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 Es el pato. Sí. Yo soy el pato. Sí. Veo el real horror. Ahí ya te dejo la duda. Ahí te dejo la dudita Esto lo voy a hacer cuando me entere Ah, tranquilo, se te lo he contado ahora Bueno, dejamos la foto y vamos a... Ahora salimos a la calle y te hago una foto apuntando con un arma, boludo Si quieres Me he visto para la ocasión Vamos Me he visto para la ocasión Uy Uy, que verdad, por Dios A ver, que me gusta comerme todo esto Pero... Si me lo como Si me lo como muy seguido, a lo mejor A lo mejor te cansa No, no me cansaré No, créeme que no me cansaré yo de comerme todo eso ¿Qué significa comer? ¿Te la vas a comer? ¿La vas a matar? ¿Te la vas a durar? A ver Si es verdad Si es verdad que... A ver A ver Hay diferencia, ¿vale? Yo no soy español Yo soy latino Entonces, por ejemplo Es verdad que aquí Debería haber usado otra expresión Ahí, ¿ves? Por ejemplo Facu, tú lo sabes ¿Facu? Ah, no, no, no De asusto Dale Apunta para aquí Para la cámara Hostia Me ha rosado la oreja ese, ¿eh? Pensaba que estoy esperando Estoy esperando al móvil ¿Qué cojones? Bueno ¿Qué quieres hacer ahora? No sé Lo que quieres ¿Vamos a una vuelta por ahí? Si Espérate, me pongo la cámara Que estupendaria querría que me ponga Ah, que tú quieras Ahí está No, ahí está Ahí está ¿Qué? Todas te quedan bien O sea, ¿para qué te mentí? Esta está bien, ¿no? ¿Casual? Uy, esa, esa, esa ¿Esta? Sí, 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 sí Pobre, no me gusta así tanto, ¿eh? Te hace un culito que no vea Si no, siempre mirándole el culo a Eduardo Hombre Si va a ser mi esposa ¿Cómo no se le va a mirar? ¿A qué no? Felipollas A ver Es verdad, cariño Hay una cosa que tengo que contarte ¿Qué? ¿El qué? Vamos donde tú quieras ¿Por qué? ¿Te acuerdas el día que se quedó Sara a dormir en casa? Sí Por lo de su marido y tal Si te lo cuento Prométeme que no te vas a enfadar con ella ¿Qué ha hecho? Me dio un revólver de regalo Eso lo sabes que te lo conté, ¿no? Sí, eso Sí, eso Pero es que hay una cosa que no te conté Y creo que debes saberlo Porque Ya que tú confías en mí Pues yo confío en ti Pues Es algo que necesito que lo sepas Antes de que te enteres por otra persona O por ella misma Primero, antes que nada Que sepas que te amo ¿Vale? Te amo Te amo Solo te amo a ti Yo solamente tengo ojitos para ti ¿A qué viene eso? ¿De mal? ¿A qué viene eso? A que lo que te voy a contar A lo mejor te va a enfadar A lo mejor te va a enfadar un poquito Espero que no, pero ¿Has escuchado lo que he dicho? No, no escucho lo que dijiste ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué si me has hecho tu corazón? No, 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 eso nunca Eso nunca Yo nunca haría eso Tú ya sabes Tú ya pones los cuernos a ti Con todo lo que me ha costado Conquistarte Conquistar tu carazoncito Básicamente pues Es, no sé Es algo que quiero decirte Porque A lo mejor algo de esto A lo mejor algo de esta tontería Pues Una odisea Una cosa grandísima Gigantesca Y es más pequeñito Y es más pequeñito Y es más pequeño Me cae un hijo de gilipollas Me cae un tu puta madre Capullo Es una cosa que Es una cosa que a lo mejor Pues no tiene importancia ¿No? Depende de lo que sea Eduarda Sara me besó ayer ¿Qué? Que Sara me ha robado besos Sin lengua Sin lengua Y la aparté enseguida Me ha robado tres besos Para ser exactos Yo le dije que no estaba bien Que a mí no me gustaba Que yo estaba enamorado de ti ¿Es verdad? Es que me he bañado al suelo No leo No Eduarda Eduarda levántate Ay Ay Eduarda por Dios Ay me me cago en mi Que te calles la boca gilipollas Que no ve que mi esposa está Cago en tu puta madre Cago en tu padre Ven aquí Gilipollas Que no veas que está desmayada Gilipollas Ay Eduarda por favor Mira Mira el mieldo Mira casualmente Que va a venir ambulancia Pero que no me Me cago en vuestra puta madre Que no me Que no atendáis al gilipollas este Que está mi esposa aquí desmayada Gilipollas Es una tonda de Gilipollas Que no veas que está aquí desmayada Que está aquí desmayada Coño Que está desmayada aquí Atenderla Gilipollas Atenderla Gilipollas Que no veas que está desmayada aquí Coño Que no veas que está desmayada aquí Me cago en... Tira Coño De verdad cariño ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Que te has desmayado Ay ¿Estás bien? No voy a recordar por qué Súbate Súbate al coche Súbate al coche Que te llevo Te llevo aquí arriba No voy a recordar por qué No voy a recordar por qué Ah, vale, vale Joder Joder Menos mal Me ha dado un puto susto de muerte Pero estás bien, ¿en serio? No ¿Estás bien, verdad? No 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 ¿Estás enfadado conmigo? Depende ¿De qué depende? Estoy un poquito Contigo Lo que vas a usar Es que yo no tengo culpa Yo Intentar ser buen amigo De hecho fuiste tú la que me dejó Que la consolase Sí Yo en ningún momento Pero En ningún momento Pensé que me fuese a dar un morreo De hecho yo ni siquiera Ni siquiera sabía que le gustaba Sara Creo Es que Todo Es que No Diego sabía Diego sabía del peso Pero Todo Lo que es que lo escuché Es por la noche ¿Tanto? Yo pensaba que estaba durmiendo Pero no ¿Tú lo sabías? Sí ¿Y a qué estabas esperando? ¿A que te lo contase yo o qué? Sí ¿Y sabías que iba a hacerlo? ¿O pensabas que no lo iba a ser? No Pensaba que no lo iba a hacer Eso te Te debe dar más confianza de mí Te lo he contado Me lo podría haber callado Pero no Por respeto a tu confianza Por eso Me suelto rápido la escalera Mira el culito 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 Cuidado Cuidado Por eso te lo he dicho Se estaba subiendo Ten cuidado Otra puta ¿Qué coño? ¿Por qué me quedan poca vida? Si no sos antirro Un poquito de risa No viene mal Tío Otra puta Perdón Yo también He hecho un troleo Disparado Ay no te preocupes Uff Seguimos 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 Tú vas a que subas antes Para que te quite ¿Es verdad te va a trolear? Sí F Pones F en el chaya Por mí ya ¿Es verdad? Te he hecho caer ¿Foto a quien te sigue? Me voy a tirar otra vez Por lo que me he hecho O sea No, no, no Espérate, espérate No sé ¿Cómo una foto a quien te? Bueno Me pongo un tiro No No lo voy a rolar No Me pongo un tiro Ahora te digo Ahora te digo Yo no amo a Sara Yo te amo a ti Pero el revólver que me dio es bonito No, no, no No Te mato Se mato Se mamó F Una F como un día fiesta Tío Y no he sido yo No, no No vamos a rolearlo Estamos todos solos Sí, estamos todos solos En la sesión Ahora mismo Es que la sesión En verdad ya el rol ha terminado Pero Duarte vamos a seguir roleando Pues Nuestra relación Entre comillas Es mejor rolearlo Ahora nosotros que estemos aquí Estamos solos Es mejor rolearlo Es mejor rolearlo Solo Que cuando hay gente Porque cuando hay gente Si estuviese el vlog Que estaría aquí Con nosotros Si estuviese el Diego Pues también estaría con nosotros Vamos Al 1036 Voy a hacer un 1036 ¿De acuerdo? Si vas a pedir una grúa Ese fue épico El de ayer Joder con la chavala Ya, ya Si es que la pobre es especialica Nah, pero se la quiere Eh Eduarda Cuidado con lo que dice Que es mi hermana Lo sé A ver Eduarda Créeme Me cree, ¿verdad? ¿Crees que yo no Crees que yo no quise darle besitos Ni nada? ¿Confías en mí? Sí Esto por lo Por lo que me periste aquí Yo no tengo esa mierda ¿Por qué no puedo permitirme comprar? ¿No lo tienes? Sí, sí que lo tengo Pero me dice que no me lo puedo comprar No puedes permitir comprar munición Para lanzacohetes ¿Por qué? Yo tenía el máximo A ver si me van a terminar ¿Que no puedo comprármela? No, tienes que ir a la tienda Bueno, da igual A ver Damos un segundo Dale un segundo al Ciro o mujer Que el gato quiere salir Sí, 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 sí Cada vez que me levante Digo que me dais un segundo Pero es que el gato quiere salir Yo sí puedo Yo sí quiero comprarlo por aquí Yo no puedo comprarlo por aquí No sé por qué me deja Me deja comprar Bueno, espérate De fusil tampoco me deja comprar Ah, vale Ya sé por qué ya Porque se supone que no la llevo encima Claro ¿Qué coño hice ese servicio? Servicios de equipamiento alíptico Hostia A ver Ponte Ponte para foto Para foto Para que se ha ganado en ciudad Venga, hazla Un momento Haz captura también Adiós, adiós, adiós Tío, que te empujo Espérate Lo voy a hacer así mejor Me ha hecho el captura Me ha hecho el captura A ver Que me voy a hacer Que me voy a hacer que aquí Cuidado, cuidado Uy Vale Espérate, me voy a quitar el minimapa ¡No! Llamo a lo que quieras de Darme La vuelta Y darme Parece que te estoy dando la mano Sí, ¿verdad? Y eso es lo que quiero Eso es lo que quiero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay! Ahí está Ya está Ahí está A ver Lo que quiero decir es No lo vas a hacer No lo vas a hacer nada, Sara ¿verdad? Ya veremos Es verdad Te conozco No le haga daño, por favor Habla con ella Puede ser que ahora caiga un misil en toda su casa O disparo entre ceja y ceja Sois compañera del CNI Y también sois amiga Si fuese más amiga No me No Intentaría Ligar Con Mi novio Recuerda que yo sé lo mismo No te digo que Que me guste Sara ni nada Pero Si es verdad que yo por lo menos te respeté Habla con ella ¿No ves que estás destrozada con lo de Brian? ¡Hontya! 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 Bajo eh Lo que te voy a hacer, Mache, fuera de arroar A reírte de mí ¿Cómo que 1 a 1? Ah, vale. Vale, vale. Ya me voy a dar 1 a 1. ¡Ay! ¡Ay, mi coche! Esto fue el... ¡Role! ¡Oh, tía! ¡Es verdad! ¿Quién es fuego amigo? No, fuego amigo. Por eso no le daba. Por eso no te daba. Espérate. ¡Me to... ¡Ah! Que me están quitando dinero por matarte. ¡Claro! ¡Mi tarifa! ¡No te mato! ¡Vamos pa' casa! Bueno, pa' casa luego. Yo qué sé. ¿A dónde quieres ir? A matar a Shara. ¡Pero Shara de la ciudad! Pues cuando... mañana cuando venga. Voy a ir contigo, lo sabes, ¿no? Cuando venga, Shara. No. Voy a ir contigo. No. No voy a dejar. Igual que tú no dejarás que... Igual que tú no dejarás que yo le pegue a tu hermana, yo no voy a dejar que le quemates a mi... a mi hermana. A ver... Ahora no soy hermana, ¿no? No soy hermana. A ver... No sé. No es mi hermana de sangre. Pero es como si lo fuese. De hecho se lo dejé bien claro. ¿Esto es tu monstruo de sangre? No quiero ver. Se lo dejé bien claro. Es como que yo le quiero con una hermana. De hecho ella no sabe... Ella no sabe que maté a su... A su marido. Y creo que tú tampoco lo sabías, ¿no? Me voy a caer en tu muero. Y ahora me quiere robar. ¿Quieres que conduja yo mejor? Lo peor es que me he estampado. Tú pensarás que has ido rodeando, pero no, me he estampado de verdad porque estaba haciendo el gesto en la vida real. Te va haciendo el gesto en la vida real. Ay, no, no. No quería parar. A ver... Espérate, no voy a rodear eso. Espérate, no voy a rodear eso. Se le para. Quería hacer el gesto en el gesto. Estaba haciendo esto. El de... Pero ¿por qué no me he hecho? El de los puños, ¿no? No, este no. No te sale, creo que es por la gorra, creo. Me voy a dejar hacer un... ¿Pero he hecho? ¿Un bailo? ¿Por qué? Ese Ah, ese Estás haciendo ese Ese me la voy a preguntar Y por eso voy a estampar ¿Sabes que tú le ha dado mi LG? ¿Cómo? Te lo enseño ahora si quieres Ahora que vayamos para... Ahora que paremos un segundo te lo enseño Ah, aparca por aquí, aparca por aquí que te lo enseño Lo que no me acuerdo donde coño tenía Ah, sí, sí, sí Vale A ver que lo llamo... Llamo a... A Alfredo para que lo traiga Ay no coño, espérate ¿Estás llamando el número equivocado? Eso es gilipollas Si no te pones en el pie o estás con Eduardo... Si, me pongo en el pie o estoy con Eduardo ¿Por qué te voy a mentir? Y encima se está amenazando a su... Y encima se amenaza a mi... A mi hermanita casi ¿Es verdad tu hermana? No, pero como si lo fuese Si lo no crees que Eduardo va a sospechar que lo de... El mi du de ayer... ¿Fue a ti? No No fue a mi Si ya le... Si ya le tiene... No, que va... No, que va... Si te voy a mandar mensaje esta mañana diciéndotelo Espera, espera, que voy para allá Si esta mañana ha visto el listo del bus Ese es el túnel que lo metí yo y no me gustó ni una mierda Por eso me compré otro Yo me compré este porque mira... Este me coloco así... Infiltrado... ¿Pasó un coche o...? Bueno, pues... No, voy contigo Espera que me ingresara... Rápido Vale... A ver conmigo... A ver si viene... A ver si entra... A ver si una... Lo ha acabado... No... 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 Oh... Eduardo... Oh... Oh... La cara de llamar como no lo hace por mí, pero en pensión es Eduardo... Ya lo sé... Eduardo...! cariño mío para cojones como volando adelanto el rol de mañana seguramente seguramente eduarda sería ella misma y tú serías tú claro solo que la diferencia sería que ella iría así de full a por Sara eduarda para podemos dar las cosas eduarda para el coche que al final eduarda el día que te enfades con la eduarda se va a notar el día que siro haga algo de lo que eduarda se enfade y sienta la impotencia de no poder solucionarlo pues si se le va a notar un montón y vais a ver que se le va a notar joder si se lo va a notar si se lo va a notar ahora es un adelanto de cómo sería queréis un adelanto de cómo sería un siro decepcionado y sin saber qué hacer con si tiene un problema con eduarda si si sería un poquito así y así era por si es hijo de puta creo que sería un hijo de puta ¿sabes? superintendente ¿qué hacemos? comerme la puta polla gilipollas algo así joder no si algo así superintendente día 33 10 mis putos huevos gilipollas eduarda eduarda hola ¿qué puedo hacer para ti? ok entonces estás en problemas serios y necesitas mi ayuda ok ok esto es mejor no sé dónde coño está guarda no sé dónde coño está guarda ah coño si tengo el puto localizador del CNI es verdad este coche no tiene el localizador no si no es el coche eres tú mismo cuando entréis al CNI se os pone un localizador a todos incluso a mí así puede ser ah ese lo puedo usar en mi contra porque si te voy a poner los pornos a todo este en tu momento y viceversa aunque claro sabemos que eso no pasará por mi parte ni por la tuya por mi parte no ni por la mía menos por la tuya ya lo sé pero si pero si no he sido yo el que he besado a Zara me ha besado y a mí yo no he hecho nada yo soy un caramelito además ya sabes ya sabes lo frío que soy que casi ni siquiera muestro amor te estás controlando tú mismo porque si estás diciendo que no muestras amor entonces tampoco le muestras amor a Eduarda a Eduarda sí a Eduarda sí le muestro amor porque la amo pero otras personas no por ejemplo el carnita el carnita tenía cariño y mira lo he tratado como una puta mierda igual que a Blocky es la persona de Shiro o sea Shiro trata como una mierda a todo el mundo menos a Eduarda no debería ser igual no no compares el amor de tu vida con personas a las que quieres Shiro no encuentra a Eduarda que vas a hacer voy a intentar suicidar no eso es lo que iba a hacer yo lo peor si no tengo a Eduarda no tengo nada me piro me estás escuchando eso es lo que iba a hacer pues yo lo acabo de hacer voy a poner un entorno no que tienes que ver la ZK me cago no ZK no si te suicida si tienes que hacer nuevo personaje no porque Shiro no muere Shiro siente 2 si se da 5 es Shiro muerto como mucho puedo perder la memoria pero bueno eso es verdad podrías hacer que a que hora la mamá y así no tendrían ganas de matar cada vez no será cuando la vi no, no sería capaz de hacerte eso me están diciendo Shiro ve busca a Eduarda y déjala inconsciente porque pierde la memoria de lo que le has dicho no, no ser capaz de hacerle eso no, 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 no no, 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 no T sur ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué he volado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Mira el miel, ¿no? No, no creo... ¿El cirujo va a perder una memoria? No A ver, ni un accidente, ni un accidente Tan fuerte, sabe, ni un golpeo Contra la pared, nada mas Eso es por haberte matado la vida real No, en la vida real hay gente que no muere Hace gente en un accidente peor y no muere se quedan a lo mejor trastornados pero no lo mueren y eso le puede pasar al Ciro Ciro ya no puede estar más trastornado de lo que está ya el chaval el pobre está consumido por la mierda ya el Ciro está peor a la cabeza el Ciro está peor a la cabeza Ciro no nos enteramos de nada a ver le puse yo estaría inconsciente ella me hizo el boca a boca le puse que mi persona por lo menos necesita el RCP y mientras me está haciendo el RCP se me escucha susurrar Eduardo te amo es la mujer más importante de mi vida ¿te ayudas a contar? sí, damos segundos ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ni un accidente ¿cojones, un accidente, yo? sí ¿de dónde? pues no sé, en el coche, creo joder, mi coche ¿cómo quedó mi coche? ¿qué coche? ponte aquel mío mi coche mi coche mi coche ¿qué más importante es tu coche? no, no es más importante mi coche ¿por qué me duele todo? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿tu coche? ¿qué has hecho? ¿qué cojones has hecho? mira, es lo mismo que tú ¿qué cojones he hecho yo? intenta suicidarte para acá que te voy a curar sí, por favor, cúrame oh, por cierto, Eduardo dime tú tú yo ¿dónde estamos? detrás de mi casa ¿qué tenía? ¿consulta hoy? no ¿dónde están los demás? están pura de la zona o sea, ¿dónde está el comisario Alex? ¿dónde está Costa? un hijo no me pudo no me pudo ¿me puedes explicar qué ha pasado? no me pudo ¿por qué? ¿por qué llevo estas pintas? ¿y este pelo? Eduardo Eduardo ¿cuánto tiempo ha pasado? es que hacía mucho tiempo que no me despertaba no me pudo si no no me pudo si no no me pudo no me pudo ¿y esta ciudad? ¿cuánto tiempo ha estado Itachi en mi cuerpo? ¿cuánto tiempo ha estado Itachi en mi cuerpo? dale en la cabeza Eduardo dale en la puta cabeza ¿qué cojones ha cambiado todo esto? perdón pero tengo que hacer ¿qué coño haces? ¿qué te he hecho? no funciona te tendré que dar otra vez espera, espera ¿qué te he hecho? espérate para que sea más fácil espera ahora ya está ¿qué? ¿qué haces? ¿por qué? ¿qué cojones hago aquí atrás? me cago en mi puta madre ¿qué cojones hago aquí? hostia mi coche mi coche ¿qué le ha pasado a mi coche? hostia tu coche no lo hemos cascado Eduardo ¿no lo hemos cascado? no jodas que nos hemos piñado todos juntos no, no a ver que de ti me lo esperaría pero mi coche tu coche tú estás bien tú ibas por separado yo ibas por eso yo ibas por eso que no es mía tú estás bien yo no sé cómo tú que perdió la memoria ¿qué? ¿cómo que perdió la memoria? a muerte tu segunda persona por un momento no jodas ¿en serio? no ¿pero cuál trató? ¿la fuerte o la débil? la débil bueno tendré que volver al psicólogo otra vez entonces bueno menos mal que me voy a casar con uno casi que mejor pedir otro coche ¿no? yo me arreglo ¿y tengo que ir? sí vamos a casa vamos a casa mejor que ha sido un día largo no ha sido un día muy largo la verdad pare tonto la próxima vez por favor no dejes que haga esa tontería lo he intentado pero ya quedó tarde si te digo la verdad no recuerdo una puta mierda lo que coño ha pasado solo recuerdo estar en un verlo todo oscuro negro ¿y después de despertarme? bueno mejor así no sabes lo que ocurre hace mañana ¿cómo? bien ¿qué vas a hacer mañana? trabajar de la Interpol ¿cosa de la Interpol? trabajar de la Interpol es verdad ¿qué tienes pensado hacer mañana? nada ese tono suena un poco sospechoso no voy a hacer nada confío en ti si es que no vas a hacer nada es porque no vas a hacer nada entonces según tú ha vuelto mi otra personalidad joder no puedo dejar que se... no puedo permitir que vuelvan a... que vean esa... esa faceta mía no ahora si me vuelvo a pasar ya sabes que hacer, ¿no? esperarte si, dame una hostia bien fuerte en la puta cabeza y a mi madre vamos a acostarnos no, hormigas que es tarde no sé no sé yo ya me traigo a ver ya me traigo a ver ya me traigo a ver ya salió... lo sé... lo sé... no sé... bueno chavales hasta aquí el directito de hoy yo me despido aquí con mi futura esposa nos vemos si todo sale bien y todo sale correcto mañana en otro directo un saludo y hasta la próxima compañeros